Bienvenidos. Hola, feliz noche. ¿Me oyen? Sí. Perfecto. Bueno, muchachos, por aquí Omar. Un gusto compartir con ustedes a través de este primer foro sobre radio. Vamos a comenzar hablando de producción. Yo les pongo allí tal cual, o sea, siempre yo ejerzo actualmente la coordinación de producción del Circuito X. Y bueno, ya tengo unos 13 años vinculados al área de producción radial y me ha tocado coordinar ya en varias estaciones. Y esto es más o menos lo que yo siempre peleo con mis productores. Pelear para ser enemigo número uno del copy and paste. O sea, deberíamos ser eso como productores. Y ya les voy a contar un poquito más de eso. Vamos a ir con la próxima lámina. ¿Quién es el productor de radio? O sea, el productor de radio, bueno, siempre lo hemos escuchado nombrar. Vamos a dar un par de definiciones que no son de ningún lado, no son de la universidad, son definiciones que simplemente se las comparto en este momento. Es quien genera el contenido del programa de radio, es quien genera el contenido de toda la emisora de radio. Además, es una pieza clave dentro de un equipo. Su trabajo ayuda a que fluyan los procesos dentro de un programa o una estación. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta y lo tengan muy claro. Porque muchas veces entra una persona a hacer una pasantía en radio y piensan que de repente su labor no es tan importante. Piensan que de repente el aporte que están dando no tendría valor. Simplemente si no estuviesen ahí no hubiese diferencias. Si no se necesitaran pasantes, no se llamaran pasantes a las radios. Si no se necesitaran asistentes, no se llamaran asistentes a las radios. Y eso es importante tenerlo en cuenta para que valoren el trabajo de cada productor. Y esto otro que les pongo también es muy importante. También es el primer oficio que tiene un locutor dentro del medio. Más o menos la carrera de todas las personas que vamos a participar en este foro hoy ha comenzado en producción. Sé que la de Miguel Sopi empezó en producción, al igual que Abelardo, incluso Gonzalo. Imagínense, Gonzalo también empezó como productor. Y casi todos, bueno, venimos de esa área, aprendimos de allí y nos hemos apoyado muchísimo. Y además la visión que tiene un locutor, que fue productor antes, es inmensa. Es un control total al aire y eso es súper importante. Por eso yo siempre recomiendo pasar por acá. Además es eso, simplemente la oportunidad de tener una gran escuela para aprender a hacer radio ahí en caliente, en todo el fuego. Así que es súper importante ser un productor de radio. Cada vez que una persona de repente me llega y me dice Mire, ya sacó el certificado de locución y le digo, ¿y qué es hecho en radio? Y bueno, ya les voy a hablar un poquito más de eso. Vamos con la próxima lámina. Áreas dentro de la producción radial. Hay muchas áreas dentro de la producción radial, pero podríamos hablar a grosso modo de estas áreas. Está el pasante, que como saben es la persona que está estudiando en este momento. En algunas universidades le piden el requisito de hacer la pasantía. Otros simplemente se meten a hacer pasantías para aprender del medio. Y eso los valoro muchísimo cuando me llegan a las radios donde yo he estado. Eso los agarro y miren, esos son mis pupilos el resto de su carrera dentro de la estación. Está el asistente de producción, que suele ser el primer cargo que tiene la persona que entra a la estación. Básicamente hace eso, asiste a la producción. Y bueno, podríamos hablar actualmente de que la producción radial está agarrando dos caminos. La producción de estudio, que es ese productor que está obviamente pendiente de todo lo que tiene que ver en el momento del programa al aire. Está pendiente de las llamadas, está pendiente de cuadrar los invitados. Fuera del aire, antes del programa, por supuesto, está cuadrando los invitados, está montando guiones. Ese es el productor de estudio. Muchas veces lo llaman también el productor general. Y está una nueva figura que siempre ha existido, pero hace un tiempo ha tomado mucha fuerza. Que es el productor creativo, también llamado guionista. Este productor creativo es una pieza que digamos es valiosísima. Básicamente todos los programas exitosos que existen ahorita en la radio, si yo les pregunto, piensan en un programa exitoso, no me lo digan para que no se forme este escalo que está hablando todo el mundo al momento. Pero todos los programas exitosos que hay en este momento en la radio tienen un productor creativo o guionista. Incluso, me gusta mucho más este nombre de productor creativo porque, bueno, extiende bastante la cuestión. Me están diciendo bastante que se apagó, me están escuchando. ¿Aló? Te escuchamos perfectamente, te escuchamos perfectamente. No sé si me vas a decir que me vea negro, pero bueno. No importa, pero te escuchamos. Ok, perfecto, chéverísimo. Le decía eso, que es súper importante, ténganlo en cuenta para su carrera, que seguramente va a ser muy próspera dentro del medio. La figura de productor creativo es importante, hay que invertir en ella, hay que formarse como productores creativos. Les decía eso, que me gusta que se haya empleado el término productor creativo, no sea simplemente un guionista, porque el productor creativo hace mucho más que escribir guiones. El productor creativo aporta muchas ideas, casi siempre es fuera de cabina, porque el productor creativo, bueno, tiene que estar metido en muchas cosas, está metido en la actualidad, está leyendo muchas redes sociales, mucha prensa para proponer precisamente contenido. Incluso, el productor creativo tiene una carrera tan amplia y productiva que trabaja en más de un programa. El productor creativo, por ejemplo, de Lucha Tén, trabaja también con la X, el productor creativo de Boconas. Y a la vez, ha sido el productor creativo de muchos programas del interior, de las regiones en Venezuela. Acá les pongo algo súper importante. Todos deben velar por el trabajo en conjunto. Tanto yo como cabeza de un equipo de producción en una radio, yo promuevo las reuniones cada dos semanas, cada tres semanas, de todo el equipo para que estemos al tanto, nos aportemos, hagamos críticas de los otros programas. Y así debe trabajar un equipo de trabajo, un equipo de producción. No, tanto el pasante, el asistente de producción, el productor de estudio, el productor creativo deben velar por qué esto se dé este trabajo en conjunto, deben hacer siempre reuniones. Y en este trabajo en conjunto debemos incluir a los locutores, obviamente, y si es posible, hasta el operador. Porque la creatividad no reside, de repente, dentro del productor creativo. La última palabra no reside dentro del productor de estudio. Todo es un trabajo en conjunto y por eso es importante que tengamos eso en cuenta. Vamos a ver la otra lámina. Grandes errores de un productor radial. Hay muchísimos errores, pero vamos a hablar de los cuatro más grandes. Sale al aire sin contenido producido. Ese es el peor error. Internet hizo maravillas con la radio. Aquí se me va un poquito la cédula, pero cuando yo comencé en radio, obviamente había internet, pero no había computadoras en los estudios al aire. Entonces, teníamos que ir con nuestros guiones. O sea, todo el contenido tenía que estar preparado previamente. Cuando llega el alacto al aire, entonces, bueno, comenzó el productor a flogiar. No, bueno, nos metemos en Google. Resulta que mi locutor es súper pila e improvisa muchísimo. Entonces, yo confío en que él se va a meter, se va a meter en una página de noticias curiosas y va a resolverlo. No, no estamos trabajando. No están regalando el dinero. Por eso, miren que hay que estar en el aire. Entre cabinas y un guión. Eso también es un gran error del productor radial. Una cosa que me pasa mucho como coordinador es que le digo al productor, ¿qué pasó? ¿Dónde están tus guiones? ¿Cuál es tu formato de guión? ¿Quieres que te pase mi formato de guión para que lo tengas? Y él me dice, ya yo me sé cómo es mi estructura. Yo sé que en esta primera parte tengo tal sección, en la segunda parte tengo tal sección. Y el locutor sabe cómo funciona el programa. No, tiene que ver un guión. Para eso se están pagando, para que el productor tenga un guión listo y tenga un apoyo allí. Un ejemplo que siempre doy cuando doy este tipo de talleres es que imagínense que trabajen en una radio como la X, que tiene un ventanal gigante, y yo sea el locutor que está en ese momento al aire, y llega un samur y se pega de la ventana. Y de repente tú te das al aire y pierdes el hilo de todo lo que estás hablando. Si tienes el guión en la mano, simplemente, bueno, vuelves al punto donde tienes el dedo marcado allí, y no pasó nada. No perdiste el hilo del contenido del programa. No hace, bueno, el gran error del productor radial es que hace copy and paste. Eso es lo peor que puede pasar. Se supone que un productor pasó por la universidad, a lo mejor fue tan inteligente que asistió a este tipo de foros, hizo cursos con voces de marca, y vas a matearme el programa con un copy and paste. Primero por eso. Una cuestión de ética, que no debemos hacer copy and paste. Segundo, el contenido que vemos en internet, generalmente, es tomado del lenguaje impreso. Un periódico que tiene su espejo en internet. El lenguaje que debemos tener nosotros en nuestro contenido radial, no tiene nada que ver, no debe tener nada que ver con el lenguaje que tiene el contenido impreso. Se supone que la radio está tomando como único recurso el sonido. Obviamente, la cosa que dice el hecho, que de repente narra un periódico en un párrafo, nosotros debemos tratar de narrarlo en dos líneas, o menos. Entonces, mientras más se economicen palabras, más está ganando el contenido de la radio. Por eso, es muy sencillo. Yo digo, oye, es súper fácil. Simplemente imagínate cómo tú deberías, cómo tú te imaginas que te gustaría recibir esa información. Entonces, simplemente agarras la noticia, la pegas en una página de Word y comienzas a matarla. Esto vamos a decirlo así, esto deberíamos decirlo más conciso. Oye, sería interesante agregarle tal dato a esta noticia. Te metes en Google, la buscas, le pones el dato. Y así enriqueces el contenido. Es un productor cómodo. Otro gran error del productor radial. ¿Por qué es un productor cómodo? Porque la radio tiene cierta cuestión que uno se acostumbra a la fórmula del éxito que conseguimos. Si yo veo que mi programa le ha ido muy bien, si yo leo titulares en la primera entrada, después en la segunda entrada comento las tendencias en Twitter, y así voy, y esa fórmula me funciona, entonces no la cambio nunca. Y yo pienso que me va a ir excelente, que a la gente le va a encantar siempre. Y resulta que la radio se está renovando por otros lados. Entonces, en la otra emisora estrenaron un programa nuevo, y ese programa nuevo me quitó una porción interesante de oyentes. Y por eso el productor cómodo que se acostumbra a esa comodidad, a esa fórmula mágica de su programa, sin darse cuenta se va a quedar sin trabajo. Porque eso es lo cruel también de este medio, que si no estamos al día, si no somos probativos, pues a la noche, de la noche a la mañana, llega y nos dice, mira, el programa no está funcionando, te tienes que ir. Y así es el medio, por eso hay que estar preparado para eso. Vamos con la otra. Grandes virtudes de un productor radial. Así como les hablé de lo malo, les voy a hablar de lo bueno que deberíamos tener. Siempre está un paso más allá de lo esperado. Ese es un fabuloso productor. Pienso de repente en tres productores que tengo yo ahorita en la X que tienen esta virtud. Esos productores que te dicen, voy a tener un psicólogo para la entrevista de mañana. Y de repente ese psicólogo no les atiende. Y yo me preocupo y digo, conchale, el psicólogo tal tiene el teléfono apagado. No, tranquilo, yo tengo dos teléfonos más de otros psicólogos acá. Ese es el productor que va un paso más allá de lo esperado. El productor que tiene contenido y son listos para de repente suplir que un invitado se le cayó, que una sección se le fue de las manos. Ese es el productor que va más allá de lo esperado. Algo que pasa muchísimo en la X que no sé si está pasando en las otras radios, pero está pasando en la X y eso me ha complacido muchísimo, es que los productores, todos los productores que están en la X saben editar. Saben editar audio, que es un trabajo que hace el operador de grabación. Pero, ¿en qué ayuda eso? Que bueno, como tenemos nada más dos operadores de grabación, entonces el productor de la X se le entrega todo esqueleteado, todo cortadito. Y si de repente ese operador del turno de la tarde se enfermó, no importa porque el productor llega y me dice, mire, ya monté la sección que va esta noche. Y eso es buenísimo. Eso me parece que es súper productivo. Precisamente va muy acorde con lo que comento acá como otra gran virtud. Sabe aprovechar las tecnologías. Sabe editar. Sabe manejar todas las redes sociales. Sabe cómo aprovecharlas. Sabe todo eso porque ya la radio, bueno, ha tenido que emigrar. Por ejemplo, en este caso les hablo un poco como locutor. Yo cada vez que voy en la mañana al aire, si hago un pequeño ejercicio de lanzar una foto por Instagram que devela un poquito el contenido que voy a tener ese día, parece mentira, pero se me pegan por lo menos 20, 50 oyentes nuevos que no tenía en ese momento. Y eso es gracias a la tecnología, a que yo sé que en este momento Instagram es la red social que tiene, digamos, más recall. Y lo aprovecho para traerme gente del mundo 3.0, por decirlo así, al mundo convencional, que es la radio. Un gran productor escucha mucha radio. No solo la radio donde trabaja, escucha las otras radios. No solo las radios de Venezuela, no solo las radios de su estado, las radios de otros estados. Por ejemplo, en el caso de Caracas, ustedes no se imaginan la fabulosa radio que se hace en el interior del país. Ustedes no se imaginan la fabulosa radio que se está haciendo en el exterior. Por eso hay que escuchar mucha radio. No para copiar, jamás para copiar, pero sí para ver tendencias. De repente uno puede ver una tendencia de Miami, de repente algo que está gustando mucho en Miami, y uno la puede tratar de ajustar acá, porque también esa es otra cosa, otra realidad, que de repente lo que le gusta al público de Miami no necesariamente le tiene que gustar al caraqueño o al valenciano. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Pero hay que escuchar mucha radio, sobre todo también para escuchar a la competencia, qué está haciendo la competencia es súper importante y un productor lo debe hacer. Hace lo posible, y lo imposible por ser un buen productor, esto es muy clave. Un productor que no sea bueno no va a durar mucho en este trabajo. Y no solo eso, sino que un productor que no sea bueno pone en riesgo la continuidad del programa. Un productor malo puede matar un programa. Si el contenido es malo, los pobres locutores van a pagar ese plato roto. Por eso hay que tratar de ser bueno. Próxima, por favor. ¿Cómo llegamos a la radio? Ahora les voy a hablar de cómo, como productores, como locutores, podemos llegar a la radio, y esto se los digo precisamente con la propiedad de ser coordinador de un circuito que recibió muchos demos y muchas propuestas de programa. Esto es lo que les hablaba al principio. Nos formamos para ello. Muchas veces me llega una persona, mira, acabo de sacarme el certificado de locución de la UCB. Y yo soy locutor certificado de la UCB. Aprendí muchísimo, pero debo decir que he aprendido muchísimo más en los talleres de UCB Market. Solo lo dejo así. Entonces hay que formarse para ello. Si ese locutor vino para acá, entonces me trajo su demo y yo le digo, bueno, chévere, pero todavía te falta foguearte. Mira, estoy viendo que tienes cierta debilidad para improvisar. Deberías hacer un cursito. Entonces me dice, otro curso, pero ya yo hice el de la UCB, estoy certificado. Pero bueno, yo te estoy dando mi consejo. O sea, si lo quieres tomar, lo toma. Y así se lo estoy dando a cada uno de ustedes. Hay que formarse para llegar a la radio. Hay que estudiar, hay que pasar por la universidad. Y si no se pasa por la universidad, hay que ir y tocar la puerta y decir, mire, yo quiero ser pasante y quiero aprender. Escuchamos mucha radio, así como lo hace el buen productor, por supuesto. Y preparamos un buen demo. Eso es súper importante. Un locutor que no tenga un demo, mire, eso es como lanzarse al agua y no saber nadar. Hay que prepararse un buen demo. ¿Y qué es un buen demo? Un demo corto, de 5, 4 minutos, que demuestre tus cualidades y tus fortalezas. Esos demos que de repente escuches y están llenos de efectos, eso no es lo que quiere escuchar la radio. La radio quiere escuchar un demo que diga, mira, este muchacho es bueno para los deportes, este muchacho es bueno para improvisar, para un morning show, para un programa nocturno. Este muchacho es buenísimo para un programa de disyoqueo, presenta de estudios de canciones, le inyecta energía. Buscamos y detectamos las oportunidades. Esto es clave. Ustedes no se imaginan lo clave que es esto que estoy diciéndoles para llegar a la radio, buscar y detectar las oportunidades. Si saquen la cuenta en su ciudad, debe haber por lo menos unas 30 radios. Los hay en Caracas, por ejemplo. Les voy a contar cómo llegué yo a la X. Yo cuando llegué a la X, venía a una radio juvenil, ya, yo tengo 35 años, tampoco soy tan viejo, pero en ese momento, ya sentía que yo no era de un target juvenil. Quería crecer, quería llegarle a otra gente, quería llegarle a otro tipo de clientes. Entonces, la X estaba cambiando de estilo en ese momento. Se estaba convirtiendo en un emisor adulto joven, con un estilo pop anglo y en español. Y a mí me gustaba. Me parecía que se estaban haciendo cosas interesantes allí. ¿Qué hice yo? Me metí en la página de la X, vi los programas que tenían, vi el tipo de contenido que querían hacer. Ellos estaban haciendo contenido 100% entretenimiento en ese momento, igual que lo hacemos ahorita. Basado principalmente en la música. Y a partir de allí, bueno, iban a a a a contenidos, bueno, de repente, deportivos y otro tipo de cosas que no era mi fuerte. Entonces, bueno, viendo la página de la X, yo vi que había un horario disponible el fin de semana. Era el horario de 4 a 6 de la tarde. Todos los demás horarios estaban llenos de guardias musicales, de locutores que presentaban y les pedían canciones. Localicé al gerente de producción, le dije, hola, mucho gusto, yo soy Omar Rodríguez, este es mi demo, yo vengo de 94, me interesa, dije, hoquear, presentar y despedir canciones. Él llega y me dice, oye, qué casualidad, porque yo tengo disponible un horario de fin de semana. ¿Qué disponibilidad tienes tú para el fin de semana? Yo le digo, después de las 3 de la tarde, soy tuyo. Puedes ponerme el horario que tú quieras, porque yo estoy libre después de las 3 de la tarde. Perfecto. Tráeme el demo. No, me dice, ¿cuándo vienes a grabar un demo para acá, para la X? Tranquilo, aquí lo tengo. Tenía la facilidad de que tengo equipos en casa para grabar y ya tenía un demo personalizado para la X. A la semana siguiente, comencé el aire. Así que, esto de detectar las oportunidades es súper importante. Y ahorita es muy fácil, se mete en las redes sociales de las radios, se mete en las páginas de las radios, ven lo que tienen las emisoras, ven lo que le hace falta a la emisora. Por darles un ejemplo, aquí en Caracas, hay una emisora súper importante, bueno, lo podemos decir, es que es FM, tiene un horario libre en la mañana, de 6 a 8. Supóngase que un locutor rodado con experiencia vea eso en una página web, se prepara un demo el fin de semana y llegue con eso el lunes allá. Lo más probable es que le den el chance, porque si está libre, porque está libre. Entonces, bueno, por eso hay que buscar y detectar las oportunidades. Y este último no deja de ser importante para la gente que nos ve desde Venezuela, certificarse como PNI, es algo muy sencillo, lo pueden googlear, si no, bueno, ya vieron por ahí mis redes sociales y mi correo, yo los puedo orientar para que se certifiquen como PNI. ¿Cómo no llegar a la radio a la otra parte de la presentación? Ya casi cerrando, creo que me he pasado un poquito, pero ya vamos a cerrar. ¿Cómo no llegaremos a la radio? Aspirando más de lo que nos hemos preparado. Pasa el caso de mis amigos locutores de la UCB cuando me han llegado y me han reprochado que los haya mandado a hacer cursos. Me pasa algo horrible, algo que me parece horrible es que me llegue una persona que esté graduándose de comunicación social y yo le pregunté ¿cuál es tu experiencia? Y me dice no, yo nunca he trabajado en el medio. Eso me parece horrible. O sea, se supone que esta es tu pasión, ¿cómo no has trabajado en el medio y habiendo tantas emisoras? Y bueno, sincerarse, decir bueno, si yo no tengo experiencia, bueno, estoy a la orden como asistente de producción. Estoy a la orden, si estoy estudiando, estoy a la orden como pasante. Si soy un locutor y de repente, oye, me fue bien el curso, hice voces de marca y mis profesores me dijeron que tenía talento, pues, no voy a llegar a pedir el horario de las seis de la mañana. No voy a llegar a pedir el horario de las dos de la tarde. Si yo soy un locutor nuevo, bueno, voy a pedir el horario de las ocho de la mañana el sábado o el domingo, porque eso es lo que le toca al locutor nuevo y de paso no te están haciendo una maldad, te están haciendo un favor porque a ti te ponen como locutor nuevo mañana a las dos de la tarde y te va a ir malísimo. Van a decir, mira, ese locutor malísimo que está al aire se llama fulano de tal. Si te pone el domingo a las ocho de la mañana van a decir, este es un muchacho que está aprendiendo, que se está fogeando y eso es bueno. Y este último también es importante, convirtiéndonos en un fastidioso jamás llegaremos a la radio. Hay una lista negra en las radios, una lista negra que no es explícita, donde están varias personas, precisamente por esto, porque son fastidiosos. Recuerden que estamos trabajando, así como trabaja el administrador, como trabaja el abogado, nosotros estamos trabajando en el medio, en nuestra radio. Tenemos una gran cantidad de cosas que hacer. Si una persona, bueno, chévere, le recibimos, le damos la oportunidad, pues, chévere, aquí está el demo, lo vamos a escuchar, pero ¿saben qué es un fastidio? Que al día siguiente, mira, escuchando el demo, ¿qué te dijo tu jefe? En el caso, por ejemplo, del coordinador, el coordinador filtra las cosas que sirven, se las presenta al gerente y el gerente lo presenta a los dueños de la radio, los directores. Entonces, eso es lo malo de ser fastidioso. Lo mejor es esperar. Si uno es talentoso, te van a llamar. Mira, me había comido una entregando propuestas no acordes a la estación. Esto también me pasa muchísimo y me gusta hacer pasar pena a la gente cuando me pasa que de repente me dicen, mira, te traigo una propuesta. Entonces, cuando veo la propuesta en la X, que es una emisora adulto joven, una propuesta de salsa romántica. Hermano, tú has escuchado la radio, esta la puedes llevar para el Tigre Rafael allá en Fiesta 106 o te trae una cosa, de repente un magazine mira, ahí está la romántica, está 88.1, no sé, o sea, ¿cómo me traje esto a mí? Entonces, por un lado. Lo otro es, bueno, también está claro lo que es tu propuesta. Si mucha gente me dice, te tengo el programa perfecto. Mira, ese programa perfecto resulta que ya lo han hecho cinco radios. Si tú hubieses escuchado emisoras, si hubieses hecho ese sondeo que hablábamos del buen productor, sabrías que no es una propuesta interesante. Entonces, hay que ver, hay que sincerarse, mostrarla, de repente, a mí me encanta, eso sí me gusta muchísimo, cuando alguien me dice, mira, ¿me puedes revisar mi propuesta? Y yo le digo, mira, chévere, ve para tal radio, ve para esto, ve para aquello. O mira, no hagas esto, ¿sabes qué deberías hacer? Ofrecerte como locutor de guardias musicales. Ese es otro secreto, esa es la forma más sencilla de llegar a la radio. Las guardias musicales. Si eres un locutor nuevo y tú llegas y le dices al gerente de producción, mira, yo lo que quiero es presentar, despedir canciones, dar la obra, dar algunas noticias, te van a adorar. Por lo menos te van a probar. Así que, tomen eso en cuenta. Próxima, porfa. Para cerrar, como les decía, más de 30 radios por ciudades, emisoras online como BDM Radio, completamente equipadas para hacer programas de primera, centros de capacitación como Voces de Marca para seguir formándose continuamente. Infinidades de facilidades tecnológicas para hacer radio incluso desde casa. Bueno, les mostraría a mis equipos pero están del otro lado y puse el alato aquí fija. Pero, hay muchas formas de hacer radio en este momento. Si en este momento tú no estás haciendo radio es porque no quieres. Así que, propónganselo, pregunten muchísimo, estoy a la orden, cualquier cosa, bueno, peguen un grito que para eso estamos acá, para ayudarnos. Perfecto, Mar, muchas gracias, excelente tu presentación, estuvo estupenda, creo que no tiene desperdicio. Después, como dijimos al principio, vamos a dejar las preguntas para el final, ojalá, pues, logremos mantenernos hasta el final porque, o sea, no es que logremos mantener, no vamos a estar hasta el final, pero, hemos tenido un inconveniente con la plataforma, nos ha limitado el acceso a las demás personas, entre ellos, algunos ponentes, entonces, estamos ahí tratando de resolver, pero, sin, sin desperdicio tu propuesta, yo espero, muchachos, que hayan anotado ahí sus preguntas, y, Abelardo, que no lo veo por ahí, pues, no sé, Abelardo, si vamos con Jonathan, vamos con Jesús, ¿qué me sugieren? Vamos con Jesús Conde, luego Alejandro Méndez, y luego Jonathan. Perfecto, chévere, entonces, le damos el pase a Jesús Conde para, para escuchar su propuesta. Adelante Jesús. Hola, buenas noches a todos, ¿me escuchan? Perfectamente. Chévere, voy a tratar de, vamos a ver cómo funciona este YouTube, ok, es que quiero compartir una lámina por acá, permítanme un segundo, a caramba, quería compartir con ustedes algunas láminas que había preparado, permítanme un segundito, chicos, 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 estoy tratando de compartir mi pantalla, Frank, pero, a ver, ¿no te da la opción? Perdón, perdón, aquí está, aquí está, aquí está, ahora sí, ahora sí, ¿no? Ahora sí, ok, perdón, ok, aquí está, a ver, ok, buenas noches, a todos los asistentes a este foro, para mí, pues es un enorme placer estar compartiendo con ustedes esta maravillosa experiencia, voy a tomarme la libertad de comenzar esto con lo que, durante 23 años de carrera, pues he compartido con muchísima gente en varias estaciones de radio en Venezuela, ahora estoy en la cabina de radio para la que actualmente estoy trabajando, 100.7 FM en Venezuela, acabamos precisamente de cambiar de nombre, aún no hemos lanzado oficialmente el nuevo nombre, estamos próximos a dar a conocer esta nueva propuesta de la radio, aunque conservamos el formato que desde hace algún tiempo nos he venido manejando. Bueno, 23 años de carrera en la radio venezolana, siempre me he desarrollado en el tema musical, comencé trabajando en Ávila 91.9, hoy en día es la candela pura, comencé trabajando los fines de semana un primero de enero del año 1993, si mi memoria no falla, y eso precisamente es la responsabilidad y el querer trabajar en radio de las personas que aman esta profesión. No me importó en ese momento trabajar un primero de enero, decía, bueno, seguramente la gente está de rumba o está con la resaca de la noche anterior, pero esto me sirve, y esto me sirve, y esto me sirve, y así comencé en Ávila 91.9, tuve como cuatro intentos por entrar en la mega en Venezuela, cuatro veces de alguna manera me cerraban la puerta, pero no por mal, sino que sencillamente no estaba preparado en el momento, y bueno, hasta que... Disculpame, discúlpame un momentito, es para decirle a todos los foristas que están conectados, que habilitamos el periscope de voces de marca, para que por favor lo tuiteen, y la gente que no ha podido entrar, se pueda conectar con nuestro periscope, y puedan seguir tu ponencia y la de todos los ponentes que vienen a continuación. Gracias y disculpa la interrupción. por favor, gracias a ti. Bueno, les decía entonces que con insistencia durante cuatro oportunidades hice un casting en la América, que además era la emisora, mi emisora favorita. Yo creo que quien entra en radio tiene que amarla antes de entrar a la radio. y sin duda quien trabaja en radio tiene que amar a la radio mientras también está trabajando en ella. Esto no es una moda, ¿ok? No es que yo voy a ser el chico chévere, el chico cool porque trabajo en radio. Hay una responsabilidad muy importante que tenemos todos los locutores hombres y mujeres quienes pues día a día enfrentamos un micrófono. Bueno, después de eso estuve trabajando en una radio en San Antonio de los Altos acá en Venezuela pasé a trabajar en Kiss FM me mantuve 10 años trabajando para Kiss FM y a los dos años de estar trabajando en Kiss FM tuve la maravillosa oportunidad de tomar el control de uno de los programas de radio musicales más longevos de nuestro país. 57 años al aire elegí para ir de Venezuela la cartelera de referencia musical más importante de todos los tiempos bueno estuve en ella hasta hace tres años cuando decidí cambiarme de estación por algo digamos cuando uno siente el techo y cuando uno siente y quiere más pues creo que hay que considerar los cambios que definitivamente son importantes en las carreras de nosotros tengo tres años en esta emisora anteriormente VNFM ahora 100.7 como les decía en pro de cambiar de nombre actualmente conduzco Record Report Radio es la cartelera oficial de Venezuela este programa se transmite a nivel nacional para varias emisoras del circuito hay una cosa que quiero compartir con ustedes antes de continuar un poco con lo que voy a tratar con el tema de la música y es una recomendación muy particular de alguien que comenzó con este sueño hace 23 años si entran a una emisora de radio procuren mantenerse en esa emisora de radio por un tiempo bastante prudencial fíjense que en mi paso por las distintas emisoras de radio he procurado mantenerme durante mucho tiempo eso te va a garantizar de alguna manera pues el que te conozcan el que sepa la gente que te escucha oye el locutor que siempre escucho el locutor que me gusta si cambias de radio pues creo que nunca vas a tener un público cautivo me refiero a que si cambias de radio en periodos muy muy cortos y eso evidentemente la permanencia va a va a ir por supuesto dependiendo de tu de tu profesionalismo y de tu comportamiento arroba condenator en twitter arroba condenator dj en instagram por allí me pueden conseguir vamos a hablar de bueno de la radio musical cuántas personas no disfrutan de la radio musical nosotros debemos entender primeramente que realmente la protagonista en una radio musical muchas veces no es el host el conductor la protagonista definitivamente es la música que a la larga pues es ese elemento que la gente disfruta en el momento del encendido porque además es quien acompaña en sus estados de ánimos a las personas que día a día nos escuchan la tecnología ha jugado sin duda un papel importante en el suministro digamos que hemos tenido nosotros en cuanto a música anteriormente no existía la internet ahora por supuesto con la ampliación con la globalización de la radio a través de los circuitos anteriormente había que mandar vía correo a través de un reel tal vez material de música a emisoras que no estaban en Caracas ahora por supuesto la internet nos facilita eso en el caso de los circuitos en los que tienen las emisoras matrices en la ciudad de Caracas hay un sistema de promoción por parte de los artistas hay un equipo muy amplio por parte de los artistas quienes son los que facilitan el material discográfico a las emisoras de radio en este caso hay un promotor discográfico que contrata el artista para que ese señor vaya a las distintas emisoras de radio a llevar el material de su artista quien entra en radio y que pretende o tiene pretensiones de desarrollar carrera en lo que tiene que ver con música tiene que entender que pues que no solamente nos tiene que gustar la música a mi me gusta la música y me gusta la música en general hay mucha gente que me dice porque además trabajé muchísimos años en el formato anglo pop rock y adulto contemporáneo en el caso de Kiss pero ahora desde hace tres años cambié de estilo ahora estoy en una emisora donde colocamos música urbana reggaetón urbano música en español latin pop tropical pero creo que quien trabaja en música debe amar a la música en general y no limitarse tienes que estar preparado para bueno defenderte en cualquier género creo que ahí radica la magia del disc yoke de radio de quien trabaja con música y eso es precisamente lo que he hecho durante todo este tiempo educar mi oído a distintos géneros musicales pero no solo que te guste voy a contar una anécdota que sucedió hace muchos años en 1998 yo tenía 1988 yo tenía 15 años de edad y era fanático de la radio gané un concurso y ese concurso era un premiaba a través de una cena con dos artistas que estaban super pegados Melisa y Ricardo Montaner el premio era una cena en un restaurante acá en Fracas Venezuela y en esa cena estaban varios disc yokees que además yo escuchaba muchísimo entre ellos Valdemar Martínez una de las voces más importantes del continente estaba el señor Jesús Leandro uno de los disc yokees más importantes de todos los tiempos en Venezuela y mi queridísimo amigo Juan Carlos Morcuente recuerdo que me le acerqué a Jesús Leandro porque además era mi ídolo en ese momento y le dije señor Jesús con 15 años de edad yo quiero ser locutor Jesús me preguntó pero ¿por qué Ario te quieres ir? yo le dije bueno Jesús yo quiero desarrollarme en la parte de la música mejor tienes que leer mucho 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 acerca de música hay algunos libros referenciales de la importante revista Billboard donde bueno relatan información completa de artistas y evidentemente ahora la internet también nos facilita muchísimo el conseguir información de todos y cada uno de los artistas he llegado a tener si se quiere pues lazos de amistad con con los artistas que suenan en la radio tanto acá como en las distintas emisoras donde estuve también de allí también creo que radica precisamente la malicia en buenos términos del disc yoke de radio que trabaja con música porque bueno eso te facilita además que los temas te lleguen tal vez de primero que a otras muchas estaciones yo me he tomado la libertad incluso a veces cuando ya me entero que están grabando de llamar a artistas y decirles hey lo quiero lo quiero primero lo quiero sonar primero en mi programa y pues ha llegado sí con inmediatez con inmediatez también por supuesto nos llegan los temas a través de internet muchas veces evidentemente por el tema de burocracia mientras viene el promotor disquero oye queremos tubear si se quiere a las demás emisoras y bueno conseguimos los temas así de primera mano nosotros tenemos para las personas que me están viendo perdón ok les hablaba hace un rato de billboard es una referencia importantísima a nivel mundial creo que cada país también tiene sus carteleras específicas sus carteleras oficiales en el caso de Venezuela record report radio de aquí un ratito les voy a hablar una cartelera como billboard que es la referencia musical mundial donde además engloba esta es la cartelera general el hot 100 el hot 100 de la revista billboard por sencillo pero además billboard tiene otras referencias otras carteleras musica tanks el hot latin en cuanto a todos los renglones latinos carteleras adulto contemporáneo ven ustedes en este caso ven por acá el número de posición que ocupa la canción esta que van aquí esta cartelera es de 1988 una cartelera desacualizada pero ven acá desde la posición número uno va va aumentando por supuesto nosotros en el caso de quienes hacemos los charts para las emisoras de radio lo hacemos desde en el caso mío desde la posición número 10 hasta la número uno ven ustedes seguidamente la el número de semanas que tiene la canción en cartelera el número a ver las últimas posiciones en las que tuvieron la semana anterior y así se van identificando ven el nombre del tema ven además el nombre del artista la casa discográfica es una referencia muy importante que tenemos quienes trabajamos en música además billboard pues se ha tomado la molestia de sacar distintas publicaciones donde hay información muy detallada de los artistas que eso nos permite evidentemente tener una referencia inmediata también para quienes bueno les gusta tocar papel nos permite tener esa referencia inmediata evidentemente a través de la internet en el caso de Venezuela tenemos la cartelera oficial record report que también maneja cartelera esta esta que ven ustedes acá es un screensaver del top 100 de record report recuerden que yo hago record report radio la versión de radio manejamos las 10 primeras canciones preliminarmente de lunes a miércoles y el día jueves se hace la totalización para presentar la cartelera general las 10 canciones que marcaron tendencia en Venezuela durante esa semana en el caso de billboard hay una empresa que se llama nielsen sound scan nielsen es quien suministra la información en cuanto a toques de radio en cuanto a ventas digitales en cuanto hacen una suerte de medición entiendo también para las personas que escuchan radio por temas con equipos muy sofisticados que les permite además tener ese conteo en el caso de record report en Venezuela esta empresa pues recibe un reporte de las emisoras de radio ok donde totaliza los toques de cada canción y una vez que record report recibe esa información pues ellos hacen una suerte de averaje y así es que van colocando las canciones en las distintas posiciones es muy importante les decía pues cultivarse en el tema musical entiendan que no solo tiene que ver con un tema de gusto musical es muy importante que lean muchísimo bueno que busquen información de los artistas muchas veces nosotros no tenemos toda la verdad y quien nos escucha del otro lado de los micrófonos muchas veces saben más que nosotros y ha pasado bueno ha pasado en algún momento no lo niego ha pasado en algún momento que me he equivocado y hay gente que me ha llamado y me ha dicho hey Jesús no esto no fue así y te echan toda la historia y dices wow entonces muchas veces es un tema de retroalimentación con tus oyentes la radio en la actualidad queridos amigos está en tiempos de cambio y yo me siento muy complacido de presentarles en este foro el futuro de la radio una radio que no deja de ser radio en que lo que van a ver ustedes aquí a través de esta de este screensaver pareciera un formato de televisión esto va mucho más allá que que el simple streaming que tienen algunas emisoras de radio donde tienen unas cámaras donde bueno ves todo lo que sucede en la cabina casi que por 24 horas acá tenemos la maravillosa herramienta que se llama Avra les invito a que si en algún momento después del foro pueden bajarla en su App Store en Google Play la herramienta se llama Avra A V la evidental R de Ricardo América Avra ok y allí buscan ustedes 100.7 en el caso de Venezuela hay emisoras allí de Panamá Puerto Rico Costa Rica hay varias emisoras son muy pocas emisoras las que están desarrollando este sistema algo muy parecido a un canal de televisión donde quien ingresa a nuestro sitio en la internet disfruta de los videoclips de las canciones este audio que usted tal vez esté viendo en el momento en que ingresa a su teléfono inteligente su tableta ese audio que comparten en la medida en que está viendo el videoclip es el audio que escuchan nuestros oyentes a través de la FM una herramienta innovadora una herramienta además que ha puesto a correr también a los artistas que evidentemente quieren estar en los canales de televisión especializados en música en este caso en videos pero que ahora también les va a tocar presentar sus videoclips en la radio me da la facilidad de esta herramienta además en el momento en que yo tengo artistas invitados en este caso fue solamente tomar una foto bueno que la gente tenga la posibilidad de ver el video de ese artista de fondo ve al locutor y de un lado ve al artista pero además nos permite yo he sido uno de los pioneros en la cobertura de premios musicales acá en Venezuela he tenido la fortuna y el privilegio de cubrir premios como el Latin Grammy premio Lo Nuestro los Billboard los MTV y esta herramienta nos da la facilidad acá en Venezuela hace poco también hicimos la cobertura de los premios Pepsi Music pero que además nos da la facilidad de conectarnos vía Skype y desde donde yo esté esa imagen que yo tenga en el momento a través de mi teléfono celular de mi cámara la puedo compartir con nuestros oyentes y en este caso con las personas que nos están visitando a través de nuestro sitio en la internet hemos hecho ya dos pruebas lo hicimos con premios Pepsi el año antes pasado estuvimos en los premios Latin Grammy y la gente tuvo la oportunidad de ver mis entrevistas a los artistas durante la alfombra verde lo hicimos ya también en los premios Billboard del año pasado esta es la evolución de la radio musical además este fue un formato que inició digamos impulsado para Radio Stock pero la música da para todo y creo que bueno a los creadores de este formato les pareció además muy muy ideal ¿no? que la gente también pudiera ver videoclips en estos días veía alguna estación de radio en Puerto Rico que goza del sistema que en la noche transmitía películas por ejemplo a ver ah bueno otro de los plus a nivel de clientes para las estaciones de radio es que si ese cliente tiene sus comerciales en video pues la plataforma los puede proyectar a través del sitio en la internet pues pasamos desde los discos muy gigantescos pasamos por los discos de 45 los mini disc los reel los cds los cartuchos además en las estaciones de radio yo he tenido la oportunidad de ver muchos de estos formatos tuve la maravillosa oportunidad de ver hacer la radio digital con las computadoras también y bueno ahora se presenta este formato que estoy seguro que va a causar mucho impacto como de hecho lo está haciendo a nivel de de los oyentes y ahora quienes nos ven por internet está está jugando un papel muy importante en Venezuela nuestra estación de radio es la pionera en este formato estamos hasta tanto no se termine de desarrollar digamos el el abra su su venta no será liberada en Venezuela así que yo les invito a que en algún momentico cuando tengan ustedes chance bajen la aplicación abra para que vean un poco más y vivan otra manera de ver la radio creo que estamos ya listos con el tiempo muchachos oye muchísimas gracias por compartir con ustedes esta maravillosa experiencia lo lo escribí hace un rato en mi instagram definitivamente estamos haciendo historia quiero agradecer a a todo el equipo de voces de marca por permitirme bueno compartir un poquito la experiencia con todas las personas que nos están visitando en este foro sé que pues de acá van a hacer muchísimas cosas más consejo para todos ustedes muchachos amen la radio esto no es una moda quien trabaja en radio tiene que sentirla tiene que vivirla tiene que dejar que corra por las venas de todos ustedes porque además eso se siente para las personas que que nos escuchan esa es mi mi recomendación y sean humildes sean muy humildes a la hora de de tener críticas es muy importante eso aceptar cuando no lo estás haciendo bien aceptar cuando lo estás haciendo bien evita que se te suban los humos a la cabeza y mantén ahí los pies en la tierra que además eso es lo que va a permitir también que que hagas el click con las personas que te que te están escuchando día a día oye muchísimas gracias gracias a todos ustedes recuerden mis redes sociales arroba condenator en twitter y arroba condenator de jota en instagram si quieren escribirme también vía correo electrónico lo pueden hacer a través de conde.jesus arroba gmail.com abelardo frank gracias muchas gracias muchas gracias jesús un abrazo grande continuamos continuamos con la con el foro no olviden descargar la aplicación de bdm radio voces de marca radio lo pueden hacer perfectamente a sus teléfonos móviles sus tabletas etcétera etcétera abelardo que es el que lleva el orden con quien nos vamos nos vamos con jonathan nos vamos con habíamos dicho alejandro méndez alejandro méndez y luego jonathan quintero perfecto perfecto pero bueno alejandro cuando gustes muchachos como están quería bueno quería agradecer primero la oportunidad iba a ser los sinos audífonos pero vamos a utilizar la herramienta que utilizamos a diario se escucha muchísimo mejor bueno comenzamos muchísimas gracias quiero agradecer la oportunidad a mi casa a mi familia voces de marca definitivamente pues la casa que me ha dado la oportunidad allí de bueno de dar de compartir el conocimiento porque no solamente estamos para hacer radio sino en voces de marca también estamos para compartir el conocimiento sumamente honrado por este despliegue tecnológico que hemos tenido el día de hoy para lograr que a muchísima gente de diferentes partes pues se le llegue se pueda llegar con este con este foro me llama la atención porque Omar que creo que salió Omar me va a matar por lo que yo voy a decir a mi me invitan para hablar de algo que hemos determinado y creo que nada es casual en la vida Abelardo se ríe allí es una de las personas que acuñó el término y otra persona que ha sido muy importante en la radio de Venezuela el señor John Fabio Bermúdez me comentó hace algún tiempo hace un par de semanas me decía oye me gusta lo que hacen ustedes en Caracas Pop 105.9 la radio donde estoy ahora con un programa que se llama el grupete de la mañana y que vengo desarrollando con algunos cambios en los últimos cuatro años para cinco pues bien él me dice me gusta mucho la producción orgánica que ustedes tienen la radio orgánica que están haciendo Abelardo me dice oye quiero que estés en este foro para hablar de radio orgánica de la producción orgánica de la radio este término de radio orgánica pues viene un tanto robado a lo mejor de lo que son las redes sociales en la actualidad estamos hablando de los seguidores orgánicos del Instagram o lo que se han conocido como los seguidores orgánicos del Twitter los seguidores orgánicos en aplicación para las redes sociales son los seguidores que no tienes que buscar que simplemente te siguen por el contenido que le estás ofreciendo porque hay interacción porque consiguen respuesta a sus inquietudes y porque además son cercanos al contenido que tú estás colocando adaptando un poco ese término de radio orgánica o de los seguidores orgánicos de las redes sociales pues creo que queda perfectamente acuñado para lo que estamos haciendo nosotros que es lo que llamamos radio orgánica que muchachos yo lo tengo acá si quieren lo puedo colocar desde acá porque creo que las láminas allí ustedes lo tienen un tanto creo que no están no están bien déjenme colocarlo yo desde acá vamos a ver screen share perfecto aquí creo que es vamos con esto no sé si se ve confirmame Abelardo por favor si se ve allí la presentación si se ve la lámina Abelardo confirmame por favor por ahora no por ahora no ok bueno bueno muy bien de todas formas bueno esto de radio orgánica y digo que Omar me va a matar tengo cuatro años haciendo un programa de radio sin guión Omar les dijo la importancia del guión del productor y sí sí es muy importante pero se ha vuelto tendencia el no tener guión para estar al aire ahora básicamente no tener guión no quiere decir que es 100% improvisado y que no sabemos de qué vamos a hablar y no sabemos de qué va no sabemos cómo va la cosa o sea que vamos a abrir el micrófono y vamos a decir cualquier cosa allí no 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 quiere no va de eso ¿qué sucede? en el caso del programa que yo tengo que es el grupete de la mañana tenemos una interacción con todos los seguidores del Twitter absolutamente todos los mensajes que nos envían a través del Twitter a través del Instagram son leídos son compartidos hemos generado una cercanía enorme generado una cercanía enorme pues con la gente que sigue el programa y eso me ha llevado a un éxito inesperado del espacio que tengo en Caracas Pop 105.9 un éxito que no esperábamos y una nueva forma por llamarlo no quisiera no quisiera decir que somos pioneros porque no es así pero creo que sí ha sido una innovación para la radio que estamos haciendo en Caracas básicamente si tuviéramos que definir de alguna forma pues la radio orgánica o este concepto de producción orgánico pues una nueva tendencia de manejo de la producción de un espacio radial participativo sin uso de guión y desarrollando contenido según el interés y la dinámica del momento ¿qué significa esto? vamos llevando el programa y vamos generando contenido según lo que está sucediendo en la vida de los radioescuchas en la vida a lo mejor del país debo aclarar que el programa no toca política no es de asuntos políticos pero sí son de los asuntos comunes que vivimos todos los días tenemos información del tránsito leemos algunos titulares no comentamos las noticias pero tenemos algunos titulares y en función de las cosas que son tendencia vamos generando o vamos desarrollando contenidos ¿quiere decir que no tenemos un guión? no no tenemos un guión pero sí tenemos una estructura de qué vamos a decir y cuáles pueden ser las cosas que son tendencia el día de mañana eso lo preparamos por supuesto un día antes los sentamos productores en este caso nosotros somos tres locutores y nuestro operador al no tener un guión no hay un guión técnico para que el operador pueda seguir instrucciones saber cuándo vamos a música cuánto dura el corte con qué vamos qué es lo que sigue cuál es el efecto en este sentido pues el operador pasa a ser parte fundamental del programa que siempre lo debería ser debería estar incluido pero en este sentido pues tenemos un lenguaje de señas por llamarlo de alguna forma y un lenguaje allí colocado con algunas fichas algunos ademanes y vamos generando lo que queremos y nuestro operador sabe qué es lo que requerimos qué recursos requerimos en algún momento risas en algún momento la canción que utilizamos de cortina romántica o cuando comentamos algo cursi pues tenemos allí esos elementos y el operador lo sabe porque lo hemos ensayado porque ya sabe cuándo debe colocar esos elementos en la radio no es improvisación 100% porque les repito tratamos de generar algunos contenidos que puedan ser de interés y el que pega el contenido que cala el contenido que comienza a generar interacción cuando aparece ese contenido cuando tenemos ese contenido a la mano pues comenzamos a desarrollar nosotros y tratamos de sacarle el jugo por llamarlo de alguna manera exprimir por completo ese contenido tratando de generar muchas preguntas ¿no? hay algunas claves básicas para hemos desarrollado algunas claves básicas para poder desarrollar este tipo de producción la primera hay que procurar un ser sencillo y usar palabras claras y de fácil comprensión en la radio en general no deberíamos usar lenguaje complicado debemos ser claros y precisos eso es por norma general a menos que por supuesto tengamos un programa especializado en educación un programa especializado en historia o un programa especializado por ejemplo para autores en medicina ahí por supuesto tiene que haber un lenguaje un poco más técnico pero si hablamos de un morning show si hablamos a lo mejor de un magazine si hablamos de un programa musical tiene que haber un lenguaje claro preciso y sencillo además tiene que tener en este tipo de producción hay que utilizar un vocabulario asequible hay que saber cuáles son las palabras cuáles son los términos que se están usando cómo está hablando la gente cuál es el coloquio eso nunca llegando a deformar o permitiendo deformar el lenguaje pero sí utilizar el lenguaje y frases les comento por ejemplo es viral a través de las redes sociales y del whatsapp la frase del buen día grupo ese es nuestro saludo de la mañana ese es nuestro saludo de los oyentes y utilizamos eso que estaba de moda en redes sociales lo tomamos lo hicimos propio y ahora pues es el el saludo insignia por decirlo de alguna manera de nuestros oyentes así que hay que tener el lenguaje accesible y saber qué está pasando del otro lado saber qué está pasando la vida de nuestros oyentes para poder nosotros acercarnos a esos contenidos que son lo que requieren después ya lo comentaba la conexión con el operador debe ser ensayada y desarrollada por un lenguaje y porque no hay un guión técnico pero él es como un coach de tercera base dando indicaciones con señas para poder lograr y él sabe y que el operador sepa en qué momento lanzar qué y en qué momento hacer qué en qué momento hacer música por ejemplo nos suele pasar que tenemos algún comentario que termina en algo en una situación jocosa y dejamos eso suspendido para dejar allí la gente enganchada en el último comentario para ir a música y la seña para eso es el dedo así índice levantado dando un poco vueltas y ya el operador sabe que tiene que punchar la música y llevarnos nosotros en Payout después hay que pues ante cualquier tema es mejor contar poco ser muy preciso y tratar de generar preguntas a los radioescuchas tratar de generar esa interacción tratar de generar esa respuesta si hacemos algún comentario sobre algo que esté sucediendo en la actualidad por supuesto dejamos la pregunta abierta para poder generar si conseguimos respuesta de ese contenido si conseguimos respuesta de esa propuesta que estamos entregando pues la respuesta en nuestro caso viene a través de un tweet viene a través de un mensaje y esos mensajes van a generar más contenido ¿qué sucede? que cuando lees un mensaje de alguien probablemente su ocurrencia fue mejor que la tuya la celebras la continúas y tratas de que el resto de la audiencia se sume a ese contenido luego también hay que estar pues hay que tener temas que sean de interés común que sean de las cosas sencillas de la vida cosas cercanas eso es lo que genera la interacción a la gente le interesa sentirse identificado y sentirse que los locutores que están hablando que le están hablando en ese momento sufren y padecen las mismas cosas no somos superhéroes no somos personas yo hago cola tengo que salir media hora antes de mi casa para poder llegar a la radio puedo sufrir los mismos problemas en el caso por ejemplo de Venezuela que tenemos un problema con el tránsito y el uso de las motos sufro lo mismo que sufre cualquiera con los motorizados en las avenidas en las autopistas y llegar a la radio y contar a lo mejor lo que me acaba de pasar con un motorizado pues eso genera cercanía y genera empatía y al final genera que la gente participe se sume a mi cuento me cuente su historia y por allí podemos a lo mejor ese día desarrollar el tema completo del programa sin necesidad de haber tocado ninguna otra variante ningún otro contenido al lograr que la gente se enganche cuando la gente se engancha con un tema de interés cuando la gente se engancha con ese tema pues hay que tratar de sacarle lo mayor posible tratar de buscar todas las aristas todas las variantes tratar de que la gente siga participando y ahí es donde la respuesta o responderle a la gente de forma personalizada conocer sus nombres saber qué hacen levantar una base de datos tener allí tener allí a lo mejor los datos saber que qué sé yo que Jolly Mar trabaja en una farmacia que Fulanito tiene dos chamos que la esposa de Fulanito pues siempre siempre lo pelea que a lo mejor hay uno de ellos que es fanático del béisbol ese tipo de cosas es que hay que irlas sumando para poder generar empatía y saber y saludar y tener ahí pues el recall que esperamos de la interacción además de eso pues si cesa el interés por el tema siempre nosotros participamos entre estar al aire con el contenido con el tema que estamos desarrollando y por supuesto música nuestro morning show dura tres horas y lo pasamos tres horas hablando colocamos también música y por supuesto están los cortes los cortes comerciales de la estación pero siempre si se agota uno de los temas vamos con música tomamos del saco tomamos de nuestra bolsa el siguiente tema o tomamos del twitter o tomamos de la interacción algunos de los temas que estén llegando nuevos de parte de nuestros oyentes para comenzar a desarrollar si no funciona ese desarrollo si la gente no engancha con eso siempre hay que tener algunos recursos para poder librarse de que no se esté generando la interacción y con eso vamos ahorita al final les cuento que es lo que hacemos para poder librarnos de cuando el contenido no engancha ¿no? lo más importante de todo esto que hemos llamado pues producción orgánica lo estamos llamando así la radio orgánica y les decía que no es nuevo que no es novedoso básicamente cuando han escuchado o han visto un programa de televisión o han escuchado un programa de radio de entrevistas los mejores entrevistadores son personas que hacen producción orgánica ¿cómo se traduce esto? normalmente cuando usted o cuando cuando ustedes vayan a entrevistar a alguien les van a dar una una pequeña reseña a la persona que van a entrevistar si tienen un buen productor debería hacerlo si la persona que van a entrevistar tiene una buena agencia de comunicaciones debería entregarle una reseña de a quién están entrevistando por qué lo están entrevistando en el caso de los artistas por ejemplo siempre viene una pequeña reseña y dice oye mira está lanzando este nuevo disco tiene este nuevo tema el videoclip se estrenó estos son los puntos de contacto por ahí vamos ¿no? en el caso de la reseña nosotros como profesionales debemos prepararnos y saber a quién vamos a entrevistar les digo que la radio orgánica no es nueva porque un buen entrevistador se prepara conoce a la persona que va a entrevistar pero no establece unas preguntas cerradas él no tiene una lista de preguntas no debería tener una lista de preguntas de las respuestas del entrevistado tiene que generar preguntas que sean interesantes nosotros estamos haciendo básicamente esto traduciendo lo que se hace o lo que hace un buen entrevistador traduciéndolo a la producción de un programa con contenido si la gente me está hablando del clima si la gente me está hablando de la economía si la gente me está hablando a lo mejor del fin de semana o de las fiestas decembrinas o de las tradiciones de las fiestas decembrinas yo debería estar en capacidad debería tener la preparación además para poder hablar de esos temas pero debo estar en capacidad de poder traducir qué es lo que qué es de lo que quiere hablar la gente que me está escuchando ese es el secreto creo yo y por eso digo que no es novedoso eso lo hacen los buenos entrevistadores tomar de la respuesta que le está dando la gente o tomar de la respuesta que le está dando el entrevistado para generar preguntas de interés y contenido de interés para la gente que está escuchando y tal vez y ya con esto pues estoy llegando aquí al final de la intervención yo creo firmemente en que hay que nosotros como locutores y la radio los medios creo que hay que humanizar y generar cercanía para mí para Alejandro Méndez el locutor que es inalcanzable que no responde en sus redes sociales que es una persona súper dotada para mí para mí creo que no es no es la tendencia no es lo que va a estar de moda no es no es lo transparente creo creo que la tendencia está en ser tan o igual a los oyentes hay que humanizarnos cometemos errores sí reconozcámoslo nos equivocamos sí tenemos un mal concepto sí la gente creo que agradece y respeta que seamos seres humanos que nos equivocamos que cometemos errores que podemos el concepto de la radio infalible creo que que está pasando creo que está pasando de moda el desconocer a lo mejor sobre algún término es válido es propio es humano y creo que eso nos acerca nos humaniza y nos acerca a nuestra audiencia y allí creo que radica pues el asunto del éxito en este caso del programa que yo tengo acá en Caracas Venezuela que la gente siente que puede hablar conmigo como si estuviera hablando con su vecino o que puede hablar conmigo como pudiera estar hablando a lo mejor con algún familiar somos gente cometemos errores somos personas cercanas tenemos los mismos problemas tenemos las mismas los mismos padecimientos o los podemos tener sufrimos de las mismas cosas y creo que la gente genera cercanía empatía cuando nos nos humanizamos y bueno finalmente voy a decir por acá voy a decir por acá algo que que no se sabe que es nuevo yo tengo el programa del grupete de la mañana a través de Caracas Pop 105.9 vamos a cerrar un ciclo del grupete de la mañana venimos con un proyecto nuevo muy pronto va a ser lanzado el 29 de febrero vamos a estar haciendo un cambio de estación y básicamente vamos a hacer un cambio de estación porque vamos a desarrollar un proyecto que va más allá de la radio que va a saltar la frontera de un dial de la radio ya tendrá noticias por las redes sociales si hay alguna persona acá que es oyente del programa pues ya lo sabrá eso vendrá viene un cambio allí vamos a hacer un cambio de estación pero vamos a hacer un cambio creo que para mejor y para poder entregarle a la gente más humanidad y más cercanía estamos en eso para las personas que me quieran contactar mi twitter muy fácil alemh alemdmamahdehijo en el instagram estoy como alejandro.alemh y mi correo electrónico es alejandro.alemh arroba gmail.com a su completa disposición no duden en escribir en preguntar a lo mejor nos tardamos en responder pero siempre vamos a tener una respuesta a este servidor nuevamente agradecido con la familia de Voces de Marca y BDM Radio impresionante y que se repita que se repita para poder formar a la gente y compartir los conocimientos el conocimiento no sirve de nada si es solo nuestro muchachos feliz noche muchísimas gracias y atento al final para las preguntas muchísimas gracias Alejandro excelente hay muy buenas noticias por ahí se incorporó Gonzalo Lázari desde Panamá estuvo acompañándonos John Fabio Bermúdez también en las ponencias Santiago Duarte también se incorporó al al ok bueno es un reconocido locutor y el locutor comercial locutor de Voces Warner Channel trabajó en Venezuela durante muchísimos años y parte del equipo de Voces de Marca directivo y Voces de Marca también excelente tu ponencia Alejandro muy buena estupendo estupendo y bueno ya escucharon por ahí la risa de Santiago Alejandro te vas a hacer como hace Ramos Ayub tiempo oye oye me lo dirás a mí porque no escuchaste a Conde o a Omar un abrazo Santiago un abrazo mucho gusto un placer saludarlo a todos a mi socio a mi socio a mi socio a Lucía y ahí a todos mis colegas a quienes tanto quiero muchísimo a Omar que ahora se está encargando de zona musical el programa que hice en la radio a la cual tanto quiero a la X hasta el 18 de diciembre a Gonzalo y a toda la gente que está como oyente un gran abrazo desde acá yo ahora bueno estoy enfrentándome un poquito a una nueva etapa en mi vida a hacer radio chévere chévere Santiago vamos a seguir con la agenda como la teníamos pautada y vamos a ir hablando con Santiago después en esta conversación que vamos a hacer al final entre todos estos profesionales de la radio y de la locución en Latinoamérica y creo que ahí va a estar el gusto ahí va a estar el saborcito la sazón de esta reunión adelante adelante ahí alguien le entró una llamada ok Abelardo ¿con quién continuamos? vamos a continuar con Jonathan Quintero Jonathan es el gerente de operaciones de Traffic Center para los que nos ven y nos escuchan en Caracas en Venezuela Traffic Center es la referencia de los reportes del tránsito en directo de la ciudad capital así que la experiencia que nos puede aportar Jonathan en esta presentación va a ser muy importante para entender el fenómeno y cómo se gestiona se organiza se produce este tipo de fenómenos reporteriles en directo del aire así que bienvenido Jonathan bueno muchísimas gracias de verdad a todo el equipo de Voces de Marca Abelardo eso sí ya me están escuchando perfectamente vamos a buscar por aquí una lámina también que tenía preparada para compartirla también aquí con ustedes vamos a por aquí ok ¿se ve la lámina? sí perfectamente ahí está bueno como les comentaba mi nombre es Jonathan Quintero soy el gerente de operaciones de Traffic Center uno de los programas de información del tránsito de Venezuela el programa digamos de mayor trayectoria acá en Venezuela 15 años ya tiene Traffic Center al aire literalmente al aire transmitimos desde un helicóptero y bueno por eso tenemos la oportunidad de ver las ciudades desde un punto de vista quizás distinto al de todas las personas que nos escuchen Traffic Center sale en la ciudad de Caracas por 10 emisoras de la Gran Caracas algunas pertenecientes al circuito FM Center y otras emisoras afiliadas también que transmiten nuestra programación bueno para que conozcan un poco de quién soy tengo ya 19 años en el medio comencé trabajando en televisión en RCTV un canal de televisión abierta que estuvo aquí en Venezuela durante mucho tiempo uno de los programas pioneros de la televisión ahí trabajé en la parte informativa en el observador posteriormente a esto bueno las causas que muchos conocerán el cierre de RCTV comencé a trabajar en la radio ahí entré en el circuito FM Center a trabajar en Traffic Center y bueno ya tengo 6 años trabajando en FM Center en Traffic Center soy el gerente de operaciones y adicionalmente a esto también reporto el tránsito desde una motocicleta en la ciudad acompañado por Jonathan Quantip que es el otro compañero de Traffic Center rodando para comentarles un poco la operatividad de Traffic Center transmitimos durante 3 momentos del día en la mañana al inicio de la mañana entre 7 y 8 de la mañana a las 12 y 20 del mediodía hasta la 1 y 20 del mediodía y posteriormente en el cierre de la tarde estamos desde las 4 y media hasta las 5 y media sobrevolando el cielo a través de desde el helicóptero de Traffic Center el helicóptero rojo ya tiene tiempo sobrevolando la ciudad desde ahí realizamos estos reportes adicional esto fue digamos la parte pionera de Traffic Center sin embargo las colas después comenzaron a cambiar y tuvimos que ir amoldando Traffic Center a las necesidades de la ciudad a los cambios de la ciudad las horas picos comenzaron a cambiar y se creó la figura de Traffic Center rodando no podíamos mantener la operación del helicóptero durante todo el día volando y se decidió crear Traffic Center rodando y en esos espacios en los que el helicóptero no se encontraba desde el aire nosotros comenzamos a realizar este trabajo desde las motocicletas de Traffic Center llevando la información justo desde el lugar de los acontecimientos justo desde el lugar donde se producían donde se produce la información ¿qué nos ha permitido eso? el siguiente punto que tenemos trabajar en la credibilidad de Traffic Center ¿por qué? porque en Traffic Center hemos trabajado hemos esmerado mucho en que la información que nosotros transmitimos sea información que nosotros verificamos sea información que nosotros estamos viendo en el caso del helicóptero vamos viendo sobre la ciudad Renato Llanes es la persona que se encarga de reportar desde el helicóptero actualmente en Traffic Center él va viendo lo que va ocurriendo en la ciudad de manera directa va viendo las distintas zonas de la ciudad y les puede reportar de manera inmediata lo que ocurre las motos igualmente realizamos un recorrido tratando de bueno de sortear las colas de la ciudad y por eso tenemos la oportunidad de llevarles a ustedes en vivo incluso la información desde el lugar donde se está produciendo el choque el acontecimiento la protesta todo ese tipo de cosas se las podemos llevar en vivo eso ha hecho que Traffic Center se convierte en un programa con bastante credibilidad de hecho referencia considero con toda la humildad del caso referencia de muchos programas de radio y vemos que nos siguen desde muchos programas de radio bueno ese es nuestro nuestro trabajo pues llevarles a ustedes el día a día cómo trabajamos y cómo hacemos para conectar toda esta toda esta logística y que todos los días salga bien bueno punto importante nuestras emisoras se conectan en red cuando ustedes escuchan un reporte de Traffic Center se conectan todas las emisoras que lo transmiten al mismo tiempo ¿qué hacemos para que esto pueda ser posible? cumplimos con los horarios de manera estricta en Traffic Center nos conectamos a las horas puntuales y eso esa disciplina ha hecho que podamos conectar todas las emisoras al mismo tiempo todos los pases se hagan a la misma hora y podamos estar desde aire y desde tierra conectados la comunicación en la mayoría de los casos desde el helicóptero con tierra la hacemos a través de teléfonos celulares y el problema es que la cobertura desde el aire no es siempre buena la cobertura entonces ¿qué hemos hecho? convertirnos en un equipo disciplinado y saber que a horas puntuales el reporte del tránsito va a salir entonces eso hace que todas las emisoras se vayan conectando salimos a través de una emisora matriz y todos nos conectamos a la misma hora en el caso de las motos nos conectamos vía telefónica salimos a través de teléfonos celulares y bueno eso nos permite con realizar una llamada unos minutos antes tener al reportero desde el lugar desde el sitio donde se está produciendo en ese momento la información y eso nos ha permitido trabajar durante 15 años de manera constante manteniendo el producto en esos horarios ¿qué cosas ha tenido que ir adaptándose Traffic Center? bueno la incorporación de las redes sociales eso nos ha permitido a nosotros también tener quizás un poco de interacción con el público sin embargo no colocamos información que coloque cualquier persona a través de las redes sociales ¿esto por qué? no porque creamos que somos mejores que somos los únicos dueños de la verdad sino es que las redes sociales tienen cabida para cualquier cosa cualquier persona puede colocar información hemos tenido la experiencia de quizás no muy bien intencionado quizás digamos que lo hicieron a manera de broma que en momentos de lluvias fuertes colocan fotos viejas por ejemplo de inundaciones en el distribuidor Altamira y la gente empieza a caer en pánico se inundó el distribuidor Altamira cerrado y nosotros estamos parados en el sitio viendo que fue mentira y empezamos a colocar fotos para que quizás la gente entre un poco en calma y la gente dice pero yo estoy viendo la foto de que eso está en ese momento inundado nosotros bueno yo no estoy viendo la foto estoy viendo en este momento el distribuidor y no está inundado y de esa manera tratamos de dar credibilidad a nuestros reportes siempre que algún oyente algún seguidor nos reporta vamos verificando la información que nos colocan a través de las redes sociales y de esa manera también les permitimos que participen porque bueno entendemos que definitivamente como comentaban anteriormente en las ponencias que la radio a través de las redes sociales se ha convertido en ese medio de interacción donde la gente no quiere ver al locutor como esa persona inalcanzable sino que quiere sentir que está quizás más cerca ¿qué cosa no podemos hacer? a través de nuestra cuenta oficial que es arroba FM Center responder todos los mensajes de todas las personas que quieren en ese momento saber qué pasa en un punto específico de la ciudad para eso tenemos nuestras redes personales y ahí tratamos de darle a la gente información pues para nosotros no es una molestia porque la gente nos pregunta y a ustedes no les fastidia que todos los días les estén preguntando cómo está la cola por aquí bueno ese fue el trabajo que decidimos escoger como habrá muchos médicos tendrán muchos de ustedes amigos que son doctores y uno los llama para preguntarle mire doctor tengo un dolor aquí total para no ir a la consulta uno le pregunta te dice más o menos qué puede ser bueno igual nos pasa a nosotros ese es nuestro trabajo ese es nuestro día a día y por eso estamos tranquilos con eso sobre la inmediatez que es otro punto que les había colocado aquí dentro de la exposición este no nos llevamos como que de manera abrupta si nosotros no lo estamos viendo a qué nos referimos con esto bueno de repente reportan que se volteó un carro en alguna parte esperamos verificarlo llamamos de inmediato tenemos contacto directo con las autoridades y eso nos permite verificar y de esa manera sacar la información preferimos esperar un poco en ese sentido si no lo estamos viendo nosotros de momento trasladarnos hasta el lugar y poder darle a todas las personas que nos escuchan esa información importante esa información inmediata sin embargo esto de la inmediatez es un arma de doble filo ¿por qué? porque el tránsito en Caracas cambia con mucha facilidad aquí en 5 minutos ustedes les hago la invitación que en horas pico se paren durante 10 minutos y tomen una foto por minuto de algún punto distribuidor Altamira autopista Francisco Pajardo de la autopista Vallecoche y van a ver como minuto a minuto va cambiando el comportamiento del tránsito en ese sentido nosotros al transmitir desde la radio si quizás aplicamos eso de la inmediatez cuando nosotros lo estamos viendo cuando Renato está desde el helicóptero ¿por qué sentimos que Traffic Center es un producto solamente para radio? que es el punto que estamos tocando hoy porque si tú estás en tu casa y quizás hiciéramos un Traffic Center para televisión podemos montar una cámara transmitir quizás vía microondas y mostrarles qué es lo que está ocurriendo te estás bañando estás viendo en televisión estás desayunando termina de pasar eso mientras bajas a tu carro enciendes el carro sales del estacionamiento y llegas a ese punto es completamente distinto ese reporte que se vio en televisión entonces por eso lo hacemos a través de la radio por eso lo hacemos porque la persona que nos está escuchando es el que va montado en su vehículo es el que está en ese momento manejando y quiere saber qué es lo que está pasando en ese momento quiere saber qué es lo que ocurre en ese momento en las vías por donde él está transitando por qué ocurre esa cola saber incluso qué es lo que está pasando bueno si estoy en la autopista y veo que tengo 10 minutos y esto no se mueve bueno ¿qué sería lo que pasó? mira es un accidente con un motorizado y el motorizado está bien sin lesionados ya lo están levantando bueno ya la persona de alguna manera se tranquiliza un poco y sabe bueno un motorizado más que lamentablemente tiene un accidente en la ciudad 10 minutos 15 minutos y pasa oye mira el motorizado falleció lamentándolo mucho por el accidente no mira esto va a ser una hora hora y cuarto de allá que levanten ese accidente vamos a ver qué otras vías tenemos Traffic Center definitivamente se convirtió en un servicio público ¿por qué? por eso mismo porque el trabajo con nosotros no es simplemente hacer un programa sino tratar de ayudar a la gente en la forma de llegar a su estilo a su oficina a su trabajo orientarnos en cuál es la mejor vía tratar de reportar ese inconveniente tratar de reportar ese hueco que tanto le afecta a las personas eso es lo que tratamos de hacer pues convertirnos de alguna manera en la voz de las personas que van en ese momento manejando tratando de generar conciencia nosotros tenemos dos motocicletas rodando y nosotros no nos comemos la luz nosotros demostramos que no necesariamente tienes que pararte en el rayado para llegar más rápido que no tienes que montarte por la acera entonces ese tipo de cosas de manera que bueno tratar de sembrar un poco la cultura ciudadana rescatar un poco esos valores de ciudadano que tanto necesita el país que se rescaten pues entonces eso es un poco quizás el trabajo que hacemos aquí desde Traffic Center llevarles esa información tenemos ahora una alianza con los paramédicos del Ministerio de Transporte Terrestre tenemos comunicación vía radio con los paramédicos y eso nos permite también tener reportes de manera inmediata a lo que está ocurriendo podemos trasladarnos al sitio del suceso de manera inmediata a través de las motos eso nos da mucha versatilidad y con la comunicación por radio nos enteramos de manera inmediata eso también funciona en sentido inverso cuando nosotros vamos en la moto y vemos un accidente reportamos por radio y eso le sirve a los paramédicos para llegar de manera más rápida mientras que está todavía por levantarse el accidente hemos también trabajado con la Policía Nacional Bolivariana para darle información de personas accidentadas en sitios que quizás son críticos a nivel de seguridad para que por lo menos le presten apoyo a las personas mientras llega una grúa entonces bueno eso hemos tratado de hacer algo que oye creo que todos hemos comentado que definitivamente el trabajo en la radio y en el particular este trabajo de nosotros se tiene que hacer con pasión ¿pasión por qué? porque bueno mucha gente sentirá que estar sobre un helicóptero viendo la ciudad de Caracas todos los días es algo chévere que definitivamente sí lo es al final les voy a si el sistema lo permite les voy a mostrar algunas fotos de cómo vemos nosotros las ciudades de arriba pero eso no quita que tú estés montado todos los días en un helicóptero que es un vehículo que puede tener alguna falla gracias a Dios nunca ha pasado y que de alguna manera tú estás volando todos los días y estás poniendo tu vida en riesgo cada vez que te montas en ese helicóptero sin embargo nuestros controles son estrictos en Traffic Center y Puentes Aéreos que es la empresa que nos brinda todo el apoyo con el helicóptero se hace un trabajo minucioso porque todos los equipos del helicóptero se mantengan al día en el helicóptero no puede pasar como tu carro que si viene un cambio de aceite y son a los 5.000 kilómetros yo lo llevo a los 6.000 a los 7.000 kilómetros y no importa si se prende una lucecita mañana llamo al mecánico y listo aquí no hay manera de orillarte en el helicóptero y bueno vamos a orillarnos para que llegue una grúa y si llegase a ocurrir una falla mecánica las consecuencias serían importantes entonces por eso somos muy cuidadosos por eso a veces nos escuchan que el helicóptero está en tierra por mantenimiento porque hasta que no se consigue la falla hasta que no se consigue la pieza hasta que no se hace ese trabajo minucioso no se deja de no se pone otra vez el helicóptero operativo en el caso de las motos parte de la pasión ¿cuál es? que cuando nosotros estamos robando somos un motorizado más si hay una mancha de aceite en la autopista tú corres el mismo riesgo de derrapar y caerte en la calle que si viene un vehículo y hace un cruce indebido corres el mismo riesgo de que te toque ese vehículo y te caigas y tengas alguna fractura como ya le ha pasado en alguna oportunidad al miembro a Quantic en específico si hay algún bache en la vía que eso fue lo que me pasó a mí eres un motorizado más pues no discrimina que tu moto sea la de traffic center o no y vas a derrapar y te vas a caer igualito si llueve te pasa lo mismo si hay contaminación en eso si hay mucho sol en el día sufres de calor o ese tipo de inconvenientes que lleva cualquier motorizado en su día a día pues entonces eso quizás es lo que les digo cuando muchos huyen de las colas nosotros vamos más bien a ver qué fue lo que ocurrió en esa cola vamos a tratar de buscar cuáles son las vías nos ha tocado empujar carros nos ha tocado dirigir el tránsito en algún momento porque porque bueno creo que que esa labor como comunicador social va un poco más allá pues va va un poco más allá de simplemente hablar como lo han dicho todos acá tener un micrófono y simplemente decir cualquier cosa sino que lo hagamos con responsabilidad que es muy importante la responsabilidad de lo que se dice que es muy importante la responsabilidad de las cosas que uno ve porque bueno por ejemplo nosotros en el caso del reporte del tránsito lo mismo afecta a una persona el hecho de que Marandola se haya volcado en una vía como que hay una protesta entonces no preguntar en por qué es la protesta eso puede herir susceptibilidad y qué hacemos nosotros en ese caso bueno simplemente reportamos la protesta las autoridades entenderán y después dirán cuál fue el motivo de la protesta o si fue que volcó un vehículo pues tratamos como de ir de la manera más objetiva a la información que necesita ese momento la persona que nos escucha pero eso lo más importante es eso lo más importante es todos los días estudiar nosotros no nos conocemos los nombres de todas las calles tenemos como que una especie de reto de tratarte todos los días aprenderte el nombre de una calle diferente entonces eso eso te ayuda sin embargo no es que nosotros sepamos más que los demás la intención no es que seamos una máquina de conocer calles una especie de Waze o de Google Maps andante sino al contrario llevar esa información digerirla decodificarla y llevarla a la gente la cultura del venezolano es más de puntos de referencia aquí la gente es más de no mira subes por la avenida Ávila de Altamira cruzas en la segunda transversal y en la primera avenida te vas a mano derecha sino la gente agarra mira en el distribuidor donde está el módulo de la policía subes pasas el banco después que termine la plaza cruzas dos semáforos y ahí te vas a mano derecha esa es la manera de nosotros trabajar entonces siempre buscamos darle a la gente puntos de referencia darle a la gente la información digerida estudiar un poco qué se hace en otros países existen ese reporte del tránsito como lo hacemos acá nosotros de diferentes maneras en diferentes horarios porque cada país y cada ciudad tiene su particularidad este año en el 2015 este año que pasó en Traffic Center ampliamos nuestro reporte al interior del país ya no estamos solamente en Gran Caracas sino también tenemos motos en Margarita Valencia San Cristóbal Puerto de la Cruz y Guarenas y Guatire en horarios completamente distintos porque las ciudades se comportan de manera distinta por ejemplo en Margarita cuando yo fui a hacer el estudio de cómo en cuáles horarios iba a ser el reporte en Margarita la gente a las 7 de la mañana se está despertando a las 7 y media de desayuno a las 8 se está arreglando a las 9 que está llegando el trabajo cosa que aquí en Caracas no pasa lo mismo y en Gran Caracas aquí la gente 4 y media de la mañana 5 de la mañana ya la gente de Guarenas y Guatire está arrancando para acá para Caracas y el reporte de Guarenas y Guatire arranca a las 4 y 50 de la mañana precisamente por eso entonces conocer cuál es tu público también es muy importante saber que estás trabajando para personas saber que estás trabajando para individuos que necesitan información dárselas con mucha seriedad dárselas con mucha responsabilidad evaluamos muy bien cómo darle información eso también tiene que ver con la responsabilidad y la credibilidad porque a lo mejor tú vas apurado a una cita médica o cualquier al banco y ves 5 carros que tienen un semáforo y tú es cola infernal para pasar estos 5 carros y a lo mejor para nosotros en ese momento no es una cola fuerte sino es retraso volumen de vehículos entonces vamos tratando de ayudar a la gente para que vaya un poquito aprendiendo de cómo es ese comportamiento del tránsito bueno nuestras redes sociales siempre están a la orden para todos ustedes en el caso de Traffic Center es arroba FM Center ahí en la lámina tienen mis cuentas personales y bueno quería quizás dejarles una frase de Jim Rohn que dice como la ven aquí en la lámina el éxito es la aplicación diaria de la disciplina es muy importante que tengan disciplina es muy importante que tengan constancia es muy importante que se formen como locutores hace poco yo tengo como les dije 19 años de experiencia quizás ya en el medio y hace unas semanas estuve en Voces de Marca haciendo un curso de acento neutro y el curso de doblaje básico donde aprendí cosas que en 19 años no había escuchado donde estuve con personas a las que le di clase en la universidad porque adicionalmente comparto el tiempo dando clases en la Universidad de Monteabela y en la Universidad de Santa María y estuve de tú a tú con personas a las que yo le di clase por eso que les digo siempre estamos para aprender no somos seres supremos no somos seres superiores todos los días con humildad si cometemos un error la idea es corregirlo y seguir adelante con ese error así que la invitación es a formarse a estudiar aprovechen academias como Voces de Marca y no porque sean ellos quienes están patrocinando este foro sino porque yo personalmente tuve la oportunidad de comparar distintas academias y vi el nivel de profesionalismo que hay dentro de Voces de Marca vi el nivel de exigencia que tienen buscan de verdad hacer que las prácticas sean lo más cercano a lo que te vas a encontrar en la realidad porque nada hacemos con crear quizás grupos de trabajo donde te explique algo de manera muy teórica y cuando vas al mercado de trabajo es algo completamente distinto entonces eso es lo más importante yo creo que no hay ningún sueño inalcanzable se los digo quizás como experiencia personal siempre fui seguidor del equipo de Traffic Center antes de trabajar acá y lo escuchaba lo escuchaba lo escuchaba y decía qué difícil sería algún día entrar en ese equipo de Traffic Center ese equipo oye esa gente imagínate trabajar en una moto el helicóptero el reporte y un día me llamaron un amigo que trabajaba allí me dijo que había una oportunidad de entrar y yo creo que me sorprendió de manera grata así que no hay de verdad meta inalcanzable lo importante se preparen y se formen para llegar hacia esa meta que ustedes quieren conseguir vamos a buscar por aquí una foto para que vean un poco para cerrar ya esta charla antes de que salgan por ahí me digan que ya llegué al tiempo si la podemos ver acá están viendo ahorita la foto si se puede ver sí perfectamente perfectamente vamos a mostrarles esa foto que es hacia bueno el majestuoso Ávila que es lo que siempre nos orienta a nosotros viendo las zonas cercanas a la Florida vamos a buscarles por aquí otra foto también de la ciudad esto era el antiguo distribuidor la araña antes de que se hicieran las modificaciones hacia el oeste de la ciudad entonces bueno fíjense como ahí podíamos ver en ese momento había cola definitivamente una cola fuerte porque están todos los vehículos ahí estacionados hay un punto allí donde para nosotros reportar buscamos lugares de referencia eso es otra cosa que nos ayuda a ver la ciudad desde arriba buscar cuáles son los distintos puntos de referencia colegios centros comerciales edificios emblemáticos distribuidores y de esa manera nos vamos orientando adicionalmente eso el Cerro de la Ávila es algo que nos ayuda a nosotros muchísimo ahí pueden ver el estadio en Brigiduría Arte esa es la zona del paraíso también hacia el oeste de la ciudad vamos a ver por aquí si puedo mostrarles otra fotografía para no hacer esto muy largo tampoco porque sé que están otros compañeros por ahí esperando esto también es hacia el oeste de la ciudad y bueno igual los que quieran compartirlo también tenemos en el Instagram de FM Center Traffic FM Center y en Instagram también y podemos mostrarles muchas oportunidades como les dije completamente abierto a tener contacto con todas las personas que nos escuchan agradecido a Voces de Marca BDM Radio también por esta oportunidad así que bueno aquí seguimos esperando ahora para la parte del foro de las preguntas las preguntas muy bien muchas gracias Jonathan muchas gracias también interesante todo ese planteamiento porque es una forma diferente de hacer radio y no deja de llamar la atención porque uno piensa siempre en la cabina y uno piensa siempre en los invitados y tal pero esta es otra forma de hacer radio y sumamente interesante sumamente interesante Abelardo a quien tenemos tenemos a Gonzalo ¿no? vamos a darle la palabra a Gonzalo Lázari me gustaría Frank que lo presentaras es digamos es venezolano Gonzalo hizo carrera mucho tiempo acá en la radio está brillando en Panamá como director de la W Radio allá en Ciudad de Panamá y es un aporte extraordinario para los efectos de este foro así es así es Gonzalo ¿estás por ahí? sí, aquí ando ok, ok efectivamente Gonzalo Lázari yo digo que es uno de los hijos míos es uno de los hijos míos a quien cuando estaba en Caracas cuando estaba en Venezuela y formaba parte activa sigue estando sigue formando parte de Voces de Marca pero allá en Caracas daba las clases de producción y de locución para radio había que estar ahí montado con él para enderezarlo un poco pero es uno de los productores más serios más profesionales que he conocido hombre de buena radio en este momento efectivamente es el director de la W Radio en Panamá trabaja con uno de los hombres de radio más interesantes que he conocido yo en mi vida que es Julio Sánchez Cristo y tienen una disciplina y una mística para hacer el periodismo y para hacer la radio que es impresionante y cuando surgió la idea de hacer este foro yo inmediatamente pensé en Gonzalo porque dije Gonzalo puede ser un factor interesante para este intercambio de información entonces pues sin más preámbulo aproveché y prendí la cámara también para que vieran que no es que estoy en pijama ahí los dejo con Gonzalo Lázari bueno muy buenas noches gracias por estar acá por ser partícipe de este gran foro Gonzalo el dial de la emisora en Panamá ¿cuál es? 91.3 91.3 perfecto bueno hice mucho tiempo radio en Venezuela gracias a Dios tuve la oportunidad de ser productor de grandes personajes a los cuales respeto a los cuales admiro y seguiré admirando durante toda mi vida como Ali Bravo como Iván Locher como Víctor X y de verdad que creo que esa esa educación que me dieron me ha servido para esta oportunidad aprovecharla porque la primera pregunta que se hace uno es ¿cómo hacer radio en otro país? sobre todo en las circunstancias que estamos viviendo en este momento en donde muchos jóvenes están saliendo de Venezuela buscando otros horizontes y cuando llegan a un país diferente creen que es fácil o porque hicieron radio en Venezuela pueden hacer radio en Panamá o en Costa Rica o en Miami y la realidad es que no es muy difícil porque lo primero que tienes que entender es que no eres nadie y suena duro pero no eres nadie porque muy bien que te conozcan en Venezuela pero en Panamá no te conoce nadie y en Miami no te conoce nadie y en Costa Rica no te conoce nadie y todo lo que pudiste haber hecho en Venezuela te sirve para tu currículum pero tal vez para demostrar tus capacidades y convencer a la gente no uno tiene que empezar de cero y así empecé yo yo empecé yendo en bicicleta todos los días a los 40 principales editando algunas promociones cosas que ya había hecho 5 años atrás la lección que aprendí es que uno cuando se va del país tiene que empezar de cero tanto el trabajo como su vida misma yo soy partícipe y formo parte como decía Frank de tal vez la radio en lo particular para mí más importante de Latinoamérica la W Radio además forma parte también del conglomerado más importante de radio en Hispanoamérica que es Prisa Radio de España la W Radio está en 22 ciudades de Colombia está en Panamá está en Nueva York está en Madrid está en Miami también hay W Radio en Los Ángeles W Radio en México y es satisfactorio saber cómo cada día vas entendiendo el lenguaje universal no el lenguaje de Venezuela sino el lenguaje universal cómo tienes que hablarle a la escucha que está en Miami cómo tienes que hablarle a la escucha que está en Nueva York o que está en Panamá o que está en Madrid o que está en Colombia o que está en Venezuela porque es un lenguaje completamente distinto al que uno viene usando o usaba en su país y la W Radio o mejor dicho en el noticiero la W Radio que conduce Julio Sánchez Cristo ganador dos veces del premio Rey de España ganador del premio Ondas trabajamos 55 personas 55 personas que trabajan durante 7 horas desde las 5 de la mañana hasta las 12 del mediodía para llevar la mejor información para llevar los mejores entrevistados nuestro eslogan es que no hay entrevistados imposibles eso no existe en nosotros ¿por qué? porque así como podemos entrevistar a un ministro también hemos tenido la posibilidad de hablar con Barack Obama en tres oportunidades hemos tenido la oportunidad de hablar con Paul McCartney hemos tenido la oportunidad de entrevistar al Papa hemos tenido la oportunidad de indagar con personajes que uno tal vez veía como inalcanzables y que la radio y que este programa y que tu nivel de producción te hace llegar no hay entrevistados imposibles nada más el hecho de tu poder decirle o hacerle alguna pregunta a Barack Obama que es el día más importante del mundo o al propio Papa Francisco te da a entender de que todo todo es posible nosotros en la W para que entiendan un poco cómo es el trabajo y para explicarles hay diversos corresponsales en el mundo dentro de esos me incluyo hay corresponsales en Tel Aviv en Roma en Londres en París en Madrid como ya decía en Washington y en todas las ciudades que anteriormente mencioné y lo que hacemos es conectarnos y tener una mesa de trabajo durante siete horas en donde tratamos desde la política hasta temas de tecnología hasta temas de la música hasta temas de cine y un ejemplo es que esta semana estuvimos en la cobertura de los premios de los premios Grammy en los Estados Unidos en Los Ángeles el corresponsal compañero mío de Roma está a bordo del avión Papal y otra compañera de Madrid que viajó al Festival de Cine de Berlín tuve la oportunidad de ir a la Copa América de Chile y allí también entendí que nada es imposible todo se trata de astucia todo se trata de producción todo se trata de estar ahí el hecho de poder hablar con Messi o con Neymar o estar en el campo le da la posibilidad de entender que la radio a corta distancia si me preguntan cómo hacer para hacer radio en el exterior o fuera de Venezuela lo primero es saber y entender el mercado si no conoces el mercado si no tienes idea de cómo se mueve el mercado de cómo habla la gente de qué música escuchan de cómo se hace radio en otro país está fregado ¿por qué? porque hay que entender cuál es la cultura que tiene la población en este caso mi turno es Panamá en Panamá la radio no es buena la radio no es mala la radio es completamente diferente a la que se hace en Venezuela lo que nos caracteriza a nosotros básicamente es que hacemos una radio panregional para que la persona nos escuche en cualquier parte del mundo comentar también además el hecho de que un programa de radio sin producción no existe un programa de radio sin operador no existe un programa de radio sin leer no existe un programa de radio sin conocer la cultura general no existe no puedes hacer un programa sin tal vez esas oportunidades esas opciones o esas herramientas mejor dicho para que te salga bien necesitas y esto es una anécdota tuve la oportunidad de irme a los Estados Unidos trasladado por Prisa Radio y no y no y no lo logré porque mi nivel de inglés para hacer radio de inglés no era el mejor y uno piensa que uno habla inglés pero una cosa es hablarlo y otra cosa es entrevistar a una persona de inglés otra cosa es buscar personajes en inglés que es muy complicado porque las terminologías porque las preguntas porque el vocablo es completamente diferente y lo que me hizo entender es que uno como decía mi compañero Jonathan no lo has aprendido y todos los días aprendes algo nuevo ¿qué me enseñó esto? que tengo que hablar perfecto inglés no solo para mi vida cotidiana sino también para mi trabajo y gracias a eso bueno he tenido la oportunidad de que se me abran ventanas que se me abran puertas para conseguir personajes que en este caso yo creía intocables como por ejemplo el día de ayer que tuvimos el chance de hablar con Eric Trump el hijo de Donald Trump en plena campaña presidencial y te deja un buen sabor de boca el hecho de que tú hiciste preguntas en inglés que tú contactaste a la persona y eso no es más grato saber que cuando sale al aire ese personaje esa noticia ese especial lo hiciste tú tú lo lograste el hecho de que haya estado nominado una entrevista o nominada una entrevista que conseguí con el expresidente Ricardo Martinelli que no lo había tenido ningún medio y que logró hablar para la W para el premio nacional de periodismo en Bogotá te hace entender que este medio aunque te tengas que levantar todos los días a las 4 de la mañana es demasiado rico y no por los premios sino por lo que vale y por lo que te dicen los oyentes y a eso voy los oyentes en la W es lo primordial primero los oyentes segundo los oyentes tercero los oyentes cuarto los oyentes y de quinto tal vez nosotros o la música pero los oyentes son vitales tan vitales o más importantes que las ventas aunque la radio es un negocio los oyentes son los que generan ese negocio son los que generan que el cliente te compre y eso es lo que me ha hecho entender la W Radio una emisora un programa en donde el oyente tiene la voz tiene el voto es el que decide es el que toma las riendas del programa es el que concursa por ganarse un carro como hemos hecho es el que concursa por ganarse boletas para los Rolling Stones para Coldplay ese es el oyente que tienes que tener atrapado con una buena canción el que tienes que tener atrapado con un buen un buen personaje ese es el oyente que te agradece que le des cultura que le des producción y la W Radio te da eso la posibilidad de que a la misma vez en 7 horas perdón estén conectados en una misma mesa más de 55 personas algo que a lo mejor suena suena ilógico y suena hasta increíble pero o sea si todas las mañanas decimos cómo está el cielo en cada una de las ciudades y todas las mañanas reportamos las noticias y todas las mañanas nos tomamos un café damos un placer hablamos de alguna nota de tecnología todo eso guiado a la dirección de Julio Sánchez Cristo que como decía ha sido un gran mentor para mí y para las personas que tal vez no tienen referencia es como hablar de un César Miguel Rondón en Venezuela para no ser muy largo esta ponencia porque creo que además lo más importante es que ustedes interactúen que ustedes pregunten es saber y y darles a entender a ustedes que que nada es imposible y soy reiterativo en este aspecto porque uno piensa y me sucedió con muchos productores que tuve en Venezuela de que siempre te decían no puedo es que no me atiende es que sale la contestadora es que los llamo más tarde uno tiene que ser insistente 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 porque en algún momento esa llamada ese fastidio esa puñita va a funcionar y eso es lo que ha funcionado a lo largo de la historia de la W Radio para cerrar una anécdota de eso nosotros hacemos radio musical nosotros hacemos radio noticiosa o hablada interactiva la W Radio es una emisora muy complementa todo pero para cerrar lo que les quería comentar un compañero mi compañero de la W Radio en Miami Ismael Treviño quien es productor además de Oppenheimer tardó 12 años 12 años consiguiendo un personaje que salió el año pasado al aire en la W estamos hablando de Scott Kelly Scott Kelly es el comandante en jefe de la estación espacial en el espacio que satisfactorio fue saber y entender que desde el planeta Tierra desde Colombia desde Miami desde todas estas ciudades estábamos conversando con un hombre en el espacio ahí mismo ahí mismo las instancias se acortaron y miles de kilómetros se redujeron en segundos y todo lo que salía de la voz de Julio Sánchez Cristo de mi compañero y de las personas que estuvimos presentes en esa entrevista básicamente nos llenó alegría nos dio alegría y nos dio esperanza de saber que hay mucho más allá que el espacio hay mucho más allá que el tiempo 12 años 12 años conseguir una entrevista que seguramente le va a dar o le va a ser merecedor de algún premio porque la W Radio además de tener grandes periodistas de tener un muy pero muy grande es reconocida por el New York Festival por ejemplo en Nueva York la redundancia como mejor emisora de radio a nivel mundial por tres años consecutivos y eso es lo que dentro de esta ponencia yo puedo dejar claro del hecho de nunca vencerse de esquivar las excusas porque dentro de este medio dentro de la radio colombiana que es mucho es muy competitiva la 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 no vale no vale decir no no vale decir no puedo vale decir no sé pero no vale decir no puedo son dos cosas completamente diferentes y cuando uno dice no puedo ya se bloquea cuando uno dice no sé es que te da la oportunidad de buscar y de concretar ese personaje esa respuesta esa pregunta estoy subiendo porque en Panamá están haciendo 35 grados centígrados y el calor aquí es inhumano pero me voy con los dejo con con esa reflexión nunca nunca digan nunca aprendan y entiendan la cultura de otro país y son de aquellos que piensan salir de Venezuela buscando una mejor opción y buscando el hecho de hacer radio empiecen de cero no se menosprecien por limpiar un disco no se menosprecien por llevar un café aunque hayan sido locutores aunque hayan sido productores aunque hayan trabajado y hayan ganado algún premio en Venezuela eso eso vale para ustedes pero en el exterior no vale vale es lo que tú vayas a demostrar la humildad con la que te muestres y la sabiduría de tus actos frente a lo que te manden hacer y eso te va a hacer escalar posiciones que bueno luego serán tal vez felicitadas o abrazadas o recompensadas con algún premio el premio para mí en este caso es estar vivo y disfrutar y trabajar en la que para mí repito es la mejor emisora de radio Muchas gracias Gonzalo muchas gracias indudablemente pues admirable todo lo que han logrado en la W me consta porque yo los sigo y los escucho todas las mañanas y pues es el tipo de radio que uno aspiraría a hacer en algún momento de su vida muy bien muy orgullosos de ti como talento como venezolano para los que somos venezolanos y bueno nada Gonzalo es uno de los hijos uno de esos hijos que me dio la vida y ahí está por lo menos una vez a la semana conversamos e intercambiamos criterios y formas y ese tipo de cosas muchas gracias Gonzalo te quiero aquí me quedo para el foro claro que sí Abelardo tenemos a Santiago también estás tú y la hora y la hora sigue corriendo allá en Venezuela son las 16 minutos uy y mañana hay que levantarse temprano y mañana hay que levantarse temprano ¿qué hacemos? ¿quieres hablar un poquito de BDM Radio Abelardo? sí nuestros cursos de radio que comienzan la próxima semana esto es así bueno en principio agradecer de verdad la aceptación de todos los comentarios de todo el estado parte del foro revisando la etiqueta foro BDM Radio y bueno agradecido por sus comentarios nos encanta saber que esta reunión de profesionales de amigos de compañeros de trabajo en la radio pues les ha servido a ustedes para ampliar sus conocimientos para contagiarlos un poco más de esta pasión que todos los que hacemos radio necesariamente tenemos que vivir y experimentar para hacer cada vez mejor radio muy complacido además con el nivel de todas las ponencias Omar, Jesús, Alejandro Jonathan y ahora Gonzalo y esta es una de las cosas que más nos satisface porque todos admiramos el trabajo de todos y eso es absolutamente enriquecedor bueno vamos a hablar un poco acerca de la experiencia de BDM Radio todavía no llegamos al año al aire BDM nació digamos con la necesidad de convertirse en una plataforma que pudiera darle la posibilidad a los talentos de voces de marca de formarse como locutores pero sobre todo como productores generadores de contenido y aunque ese fue el primer objetivo de la radio nos encontramos en el camino gracias al éxito que ha tenido la plataforma de ser un poco más ambiciosos en nuestro concepto original hoy BDM Radio está llegando a más de 25 países no solo en Latinoamérica sino un poco más allá Europa algunos países de África del Oriente Medio están reportando minutos escuchados y sesiones abiertas para escuchar BDM Radio nuestros principales mercados ahora mismo son Venezuela por supuesto que se lleva alrededor del 35% de la audiencia pero también Estados Unidos fundamentalmente el sur de la Florida nos está escuchando muchísimo cerca del 20% de la audiencia total de BDM Radio se reporta desde el sur de la Florida Colombia Argentina y Panamá también forman parte del ranking principal de audiencia son números que nos encanta descubrir día a día estamos monitoreando permanentemente cómo se está moviendo la audiencia el rating de BDM Radio estamos creciendo y en buena medida tiene que ver con el formato que escogimos estamos haciendo radio online y nos separamos desde un primer momento de la radio convencional creo que en buena medida el poco éxito que han tenido por línea general las emisoras online que se han lanzado por lo menos en Venezuela tienen que ver con que han replicado el concepto o el modelo de la radio convencional y resulta que a pesar de que somos los mismos oyentes los que escuchamos radio online cuando llegamos al trabajo por ejemplo el comportamiento de la audiencia es distinto entonces nosotros optamos por diseñar un concepto de programación con contenido compacto en formatos reducidos que le permita a la audiencia desarrollar otro tipo de actividades nos hemos encontrado además con que más de la mitad de nuestra audiencia cerca del 60% de nuestra audiencia nos sintoniza nos escucha mejor dicho desde una computadora desde su trabajo eso nos dice además los grandes picos de sintonía están ubicados entre las 8 y 30 de la mañana y las 5 y 30 de la tarde y ese fenómeno se replica cuando vemos Venezuela cuando vemos Estados Unidos cuando vemos Colombia cuando vemos Panamá cuando vemos Argentina es decir la gente nos está escuchando fundamentalmente en los áreas en los cuales trabajan y eso nos permitió diseñar cuando dimos el paso de programación 100% música a programación con contenido nos permitió diseñar una parrilla de programación en donde insertásemos cápsulas con contenidos entre 1, 2, 3 y 5 minutos espaciados con 20 minutos de música para precisamente acompañar al segmento que nos estaba escuchando esa propuesta de programación nos ha servido muchísimo y hoy por hoy estamos registrando un récord de 125.000 minutos escuchados por semana sumando por supuesto todas las audiencias que nos siguen en Venezuela Estados Unidos Colombia Argentina Panamá y el resto de los países del continente y de otros continentes hemos hecho también alianzas de contenidos muy importantes hoy por hoy la voz de América con sede en Washington nos está dando ofreciendo contenido ajustado a nuestro concepto de hacer radio y lo estamos llevando al aire con regularidad a diario están saliendo los contenidos de la voz de América hemos hecho una alianza estratégica también con Armando Plata Camacho que es una de las voces más emblemáticas del mercado hispano en los Estados Unidos con su programa Global Heat que se transmite además para 200 y tantas emisoras en toda Latinoamérica también aportando contenidos para BDM Radio se hizo una alianza de contenidos muy amplia con Radio Ambulante les recomiendo la programación de Radio Ambulante que es una especie de colectivo es un pool de periodistas productores locutores escritores y cronistas de todo el continente que hacen reportajes entrevistas en fin son contenidos muy interesantes en formato podcast y con ellos hicimos una alianza de contenidos y estamos llevando adelante programación con ellos hemos hecho también alianzas con Inspirulina con el Librao y hoy por hoy las cápsulas de Inspirulina también están al aire y esa estrategia se ha venido consolidando en el tiempo estamos preparando nuevas alianzas de contenido con gente con mucha reputación en el medio radio en todo el continente para los próximos meses ponerlos al aire también pero a pesar de todas esas estrategias de todas esas alianzas ellas conforman apenas el 30% de la programación el resto el 70% restante y aquí hay un valor fundamental de la programación de BDM radio está hecha producida por nuestros talentos es decir la gente que pasa por voces de marca academia no solo en Venezuela en Miami la gente que se ha formado en Panamá o en Bogotá tiene las puertas abiertas para desarrollar su propuesta de contenido su concepto de producción de radio en BDM radio ahí creo que ha estado la clave se ha generado un efecto de repetición muy muy importante que nos ha permitido crecer también por supuesto del estilo musical que adoptamos desde un inicio es un estilo multigénero además con con muy buen sonido al aire si descargan la aplicación que ven en sus pantallas BDM radio que es gratis en todas las tiendas virtuales se van a dar cuenta que nuestro streaming es absolutamente HD entonces hemos configurado una programación modesta en un principio que poco a poco se ha ido consolidando ha ido creciendo y el siguiente paso a partir del próximo mes es ya comenzar a poner al aire contenido en vivo sin dejar digamos el perfil de programación que hemos diseñado un punto que me gustaría tocar el tema música es una radio multigénero suena música latina hasta música anglo en varios géneros ¿no? y aunque pudiera sonar chocante digamos como mezclar un género como la bachata con clásicos del pop o del soft rock en inglés eso tiene que ver con la estructura el reloj musical que se ha diseñado para balancear toda esa multiplicidad de géneros en un formato que sea coherente y eso tiene que ver también con el estudio que se ha tenido que hacer para analizar un poco lo que decía Gonzalo en su presentación analizar un poco los mercados al cual uno se dirige ¿no? la música que hoy por hoy suena en BDM Radio es la música que más se oye en el sur del continente hemos hecho digamos un estudio entre Argentina Chile y Uruguay luego cortamos un poco más hacia el norte lo que más suena en Venezuela Colombia Perú lo que suena en Centroamérica con un marcador importante en el mercado panameño lo que suena en México que en sí es un mercado en sí mismo y lo que suena en Estados Unidos y luego estamos comenzando a incorporar elementos de programación musical de lo que más suena en España por ejemplo en Australia en el Reino Unido entonces esa configuración nos ha permitido desarrollar un reloj musical bastante balanceado equilibrado en donde los géneros no compiten no se molestan y no se fastidian y eso digamos ha sido uno de los valores fundamentales que ha destacado dentro de la programación de BDM Radio la invitación sigue abierta para todos nuestros alumnos de Voces de Marca la gente que pasa por nuestra escuela hemos hecho un esfuerzo supremo para hacerles entender y qué bueno que esta experiencia se haya registrado porque todos hemos hablado de la importancia del desarrollo y la generación de contenidos una radio no es posible si no tiene contenido si no tiene producción si no tiene concepto y en eso estamos haciendo un esfuerzo tremendamente importante en cuanto a los contenidos que estamos manejando estamos poniendo al aire contenidos que nos llegan de Buenos Aires contenidos que nos llegan de Bogotá contenidos que se producen en Caracas por y para exclusivamente para BDM Radio contenidos que nos llegan desde Atlanta desde Washington desde Los Ángeles desde Miami desde Fort Lauderdale y estamos consolidando digamos esa programación el manejo en principio fue un poco complicado les confieso un poco establecer los criterios de calidad para que todo sonara estándar y de acuerdo con los criterios de calidad que habíamos diseñado pero afortunadamente toda la programación hoy por hoy de BDM Radio entra dentro de esos parámetros y estamos creciendo sin duda en calidad y en cobertura y los números lo están diciendo hace apenas unos tres meses estábamos rondando los 70 y 80 mil minutos escuchados por semana ya esta semana estábamos rondando los 125 mil es un crecimiento sostenido y hacia allá va un poco la propuesta de BDM como radio online el mundo está virando hacia nuevas formas de comunicación nuevos conceptos y probablemente las radios online la radio web se va a convertir en un medio de comunicación en donde se va a hacer además contenidos on demand que la gente pueda descargar contenidos escucharlos como y donde quiera en el momento que quiera ya sea ya van la nueva propuesta de radio sobre todo anclada en el formato web en España por ejemplo datos para no estar demasiado para que Santiago pueda participar un poco de este foro en España por ejemplo el crecimiento interanual de la radio online está por encima del 30% cada vez los mercados se están acoplando se están adaptando más en México y en Estados Unidos está creciendo el fenómeno de la radio online en países ya más hacia el sur del continente el fenómeno está creciendo a un ritmo mucho más lento sin embargo el futuro de la radio y de los medios de comunicación en general va orientado hacia lo digital hacia lo web hacia lo online así que hacia allá vamos poco a poco caminando este tránsito que sabemos que no es sencillo no es fácil sobre todo en mercados como los nuestros en donde me refiero a Venezuela en donde la penetración de internet no es la deseable y la velocidad de conexión tampoco pero se han hecho avances definitivamente bueno los esperamos en esta experiencia de radio que en principio la diseñamos con un concepto de radio escuela pero se está convirtiendo en un medio de comunicación con todas sus letras muchísimas gracias y si en cambio hablas tú ahora tú ahora tú ok gracias Abelardo que interesante pues lo de voces de lo de BDM radio que bueno es un un proyecto que hemos venido sudando desde hace desde hace casi un año creo que creo que en en marzo cumplimos un año el día nueve cumplimos un año al aire oh no tenemos que hacer tenemos que hacer que la tierra tiemble para ese el nueve de marzo nueve de marzo ya casi ya casi ya estamos no sé no sé día miércoles día miércoles nueve de marzo no tenemos que hacer algo tenemos que hacer algo ahí y ahora sí le damos la palabra a Santiago Duarte y luego abrimos la jornada de preguntas respuestas rápidamente para 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 cortar porque bueno nos hemos extendido un poco mucho más todo ha estado sumamente interesante y da pena pero mañana hay que trabajar y hay que hacer cosas y todo eso rumba dice Joana ya ustedes vieron a mis hijas ahí acostándose John Fabio Bermúdez también está con nosotros lo estoy viendo ahí en el en la parrilla John Fabio puedes participar y puedes hablar como quieras papá tú sabes que tú no necesitas tú no necesitas aquí presentación es así bueno no sé si me escuchan me escuchan perfectamente perfecto chicos un gusto saludarlos como siempre colegas Omar Gonzalo Abelardo y mi familia completa de Voces de Marca ha sido un honor estar aquí yo quiero nada más brevemente transmitirles el entusiasmo que día a día yo comparto ahora mucho más frecuentemente con Frank y Lucía porque yo hoy hablando con Jesús Conde me dijo que mire y el foro y yo llamé a Frank y le dije no yo tengo que participar en ese foro porque es que esto que de lo que estamos hablando que es de la radio yo lo amo desde siempre y esa esa iniciativa o esas palabras de cada uno de ustedes enamorados por completo de lo que es este medio de comunicación yo los quiero invitar a que de verdad participen de una u otra forma y una manera que muchos escogieron y que es muy acertada para empezar a ser locutores bien sea de radio doblaje caracterización promociones comerciales o lo que sea es acudiendo a esta maravillosa empresa que es Voces de Marca que más que una empresa realmente es una familia que da unos talleres increíbles y extraordinarios yo estoy acá por la ciudad de Miami y seguramente en breves meses por ahí en Venezuela pero la radio bien como decía Gonzalo Lázari bueno es maravillosa a veces no es tan difícil no es tan fácil como uno como uno pensar estar en una radio por ejemplo acá en el sur de la Florida pero pero no desisto constantemente estoy en reuniones y además esa es la invitación para que todos participen de alguna manera no pierdan la fuerza no pierdan el amor por este medio que ahora cada vez es mucho más fácil enfrentarse a un micrófono no perder los miedos hacer las cosas correctas y hacer las cosas correctas y con sus pachancas lo cierto es que quiero transmitirles ese entusiasmo como siempre les he dicho de todo lo que nosotros hacemos a través de Voces de Marca allí Gonzalo también de Traffic Center y toda la gente que ha participado Jonathan perdón Jonathan Quintero de Traffic Center a quien saludo además porque yo por más de 10 años tuve la oportunidad de ser la voz de Traffic Center y ahí que estoy viendo a mi hermano padre John Fabio Bermúdez que fue quien quien me ayudó a arrancar en este medio de la radiodifusión cuando tenía tan solo 18 años y fue él el que me puso el sobrenombre y como muchos me conocen como el tierno fue culpa de ese señor que está allí entonces pues nada yo quiero de verdad decirles que pronto espero que eso se concrete ese libro de mis amigos de la radio porque eso es de verdad una biblia de lo que para nosotros fue la experiencia vivida antes del lanzamiento de la FM de manera comercial y después de ello toda la evolución de la radio en Venezuela y los que después tuvimos la oportunidad de conocer otras radios a nivel latinoamericano y uno de los precursores fue John Fabio de unirse a muchísimas otras estaciones de radio en el continente antes de que las redes y toda esta maravillosa tecnología nos llevara a ser más unidos pues ese señor que está allí simplemente me pongo a la orden yo estoy por acá por la ciudad de Miami como les dije también en Venezuela y siempre con mi gente de Voces de Marca preguntas y respuestas no sé si John va a hablar un rato sí John Fabio no sé ni siquiera cómo se maneja esto ahora sí bienvenido gracias por por sus palabras yo feliz siempre he sido una persona que he creído que el futuro de la radio está en educar en transmitir los conocimientos las personas que empezamos en la radio hace muchos años empíricamente y que hoy hemos hecho esto con nuestra profesión no nos queda otra sino que entregar el testigo y entregar nuestros conocimientos para que tengamos una mejor radio estoy orgullosísimo de todas las personas que he escuchado hoy Lázaro conocí a su padre y lo podía hacer de otra manera ver lo que ha hecho su hijo en estos momentos a Santiago que sigue siendo mi hijo yo todavía le digo el tierno yo creo que siempre seguirá siendo el tierno a toda la gente de Voces de Mar que a Lucía que los quiero con corazón y bueno siempre a la orden para lo que necesiten para mí es un placer escucharlo yo creo que me emociona muchísimo escuchar a tanta gente hablando de la radio hablando tan bonito de la radio cada ponencia ha tenido a la especial me siento orgullosísimo yo a esta altura del juego en la radio lo que queda para mí es innovar escuché una frase que me impactó muchísimo de una persona que trabaja en redes sociales y me decía la radio no está de moda y probablemente sea verdad yo creo que sí yo creo que es la primera vez que la radio la veo amenazada porque como decía Abelardo si la radio en streaming la radio on demand son cosas que están hoy en en boga lo que no nos estamos dando cuenta es que cada persona se está convirtiendo en una radio si a nuestra competencia no es contra la radio tradicional contra las radios en en streaming personas que manejan playlists en canades como Spotify están manejando un millón ochocientas mil personas ¿qué es eso? eso es una radio tienen más oyentes que una radio convencional entonces yo creo que aquí es donde viene un replanteamiento interesante ¿qué vamos a hacer? ¿qué tiene que hacer la radio? ¿qué tiene que hacer? ¿qué tiene que pasar? la radio ataca ¿qué homo tiene que atacar? esas son las las interrogantes que tenemos que plantearnos y seguir innovando contenido el contenido es importantísimo el contenido es algo que tiene que estar de tú a tú con la radio musical por eso es tan importante abrir el espectro y ver qué podemos hacer no podemos subestimar nada cuando los oyentes se convierten en emisoras de radio la radio tiene que tener un compromiso y una altura mucho muchísimo más alta de lo que puede ser hasta ahora este países de Latinoamérica donde la radio está muy golpeada nuestras radios en el interior del país están muy golpeadas pero sin embargo creo que todavía esa esa crisis ha hecho que muchas de las radios se adapten creativamente cosa que se ha ido perdiendo cosa que hay que estimular así sean países en guerra como está en Venezuela este yo no estoy invitado estaba de oyente estoy participando aquí coleado gracias a ustedes no John tú sabes que tú nunca has necesitado invitación para participar en voces de marca tú lo sabes desde hace años yo lo sé de verdad es un gusto pero mi conde de verdad me pagó para que lo viera entonces yo ok chicos vamos a una jornada de preguntas y respuestas ya va que Lucía quiere comentar algo John Fabio mi vida un beso gracias y un beso para todos los que están ahí conectados este no es el único foro que vamos a hacer vamos a hacer otros foros este fue un foro de prueba y escríbelo con sangre que para el próximo vas te conozco Lucía te conozco está escrito está escrito nos preguntan por nos preguntan por Sogby Sogby se cruzó en horarios porque como no podíamos darle conexión a todos Sogby no entró en ese grupo y tenía tenía el tiempo contado entonces al final dijo no voy a poder participar me ofreció disculpas y se retiró para para Fran Monroy que preguntaba por Sogby fue el único oponente que no no pudo tener porque se nos cruzó el aguacatón volador sí señor se nos cruzó con el tema del horario y bueno atento atento a las preguntas de ustedes usando el porco de M Radio vamos a hacer un margen de tres cuatro preguntas porque nos hemos extendido mucho estaba buscando una pregunta que habían hecho una chica que había preguntado no la no la encuentro ahora no estoy aquí ahora no la encuentro alguien que quiera preguntar algo puede abrir su micrófono y preguntar por favor una persona una pregunta perdón perdón la radio orgánica puede aplicarse igualmente a programas temáticos como cine y videojuego pregunta Carlix en este caso me imagino que será para Alejandro para Alejandro Méndez lo tenemos por ahí sí sí repíteme repíteme Fran porfa se cortó un poco la señal si la radio orgánica también aplica para para programas temáticos como de cine o programas de videojuego bueno fíjate que yo creo que al final si está buscando la interacción y no solamente la participación de un locutor como experto creo que sí porque por ejemplo se me ocurre en el tema del cine no solamente figurarte tú como locutor experto que va a hablar y criticar una película sino poner a lo mejor en tela de juicio esa película y esperar que la gente participe de sus opiniones una charla con las opiniones con la gente que le gustó películas con la gente que no le gustó porque no siendo uno el locutor de este tipo de programas pues el que tiene la verdad absoluta que nunca va a ser así podemos saber mucho pero a ver todos los términos de nuestros oyentes son válidos yo repito que para mí este tipo de producción funciona muy bien sin la radio participativa si le vamos a dar cabida a la opinión digamos que los oyentes dejen de ser oyentes y se encuentran en parte activa de la producción del programa ese punto de vista podría tomarse como 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 si si tu programa temático si tu programa de cine o tu programa de juegos de videojuegos es interactivo imagínate una charla de una hora para hablar a lo mejor del último lanzamiento para la consola de playstation por ejemplo y que la gente opine y tú simplemente seas como el mediador de las opiniones creo que sí creo que te deberías decir si no te convertirías en un experto que habla y dice lo que perfecto gracias Alejandro no tengo más preguntas aquí en el en el numeral foro BDM radio supongo que es que hemos yo creo quieres preguntar mi pregunta lo que pasa es que déjame voy a abrir el chat a ver cómo le damos orden a las preguntas porque el tema del chat es que todo el mundo pregunta y entonces van subiendo allí estaba leyendo una pregunta para grabar micros en radio se requiere obtener el certificado de PNI soy locutora con certificado y estudié en voces de marca ok esa pregunta ¿quién la puede responder? de los de los de los de los de los o Santiago bueno yo actualmente siempre cuando estoy dando el curso de producción y de radio y de locución dentro de voces de marca les comento que ahora hay más oportunidades que antes quiero decir esto porque cuando se habla del PNI o si tienes que ser el locutor en tiempos pasados era un poco más complicado porque para poder ser locutor no sé si a través del certificado que otorga ahora la Universidad Central de Venezuela pero ahora con esta película de productor nacional independiente para mí siento que se abrieron muchas más oportunidades para gente que antes no tenía chance de hacerlo que ha traído cosas buenas y cosas malas desde el punto de vista porque en ocasiones hay gente que tratando de improvisar comete errores al aire de manera muy abrupta y que utiliza esta oportunidad para digamos desaprovechar momentos importantes a la hora de estar frente a un micrófono pero yo creo que los que son ahora productores nacionales independientes tienen chance incluso de hacer mucho más enfrentarse al micrófono no necesariamente solo al aire con una radio comunitaria sino además estar como bien decía Alejandro haciendo un programa micro porque además yo quisiera complementar un poco la legislación venezolana le da permiso a los productores nacionales independientes tanto como seis horas en horario usuario de todo modo Omar creo que pudiera responder con más claridad esta pregunta aun cuando el tema de la producción nacional independiente de la certificación como productor nacional independiente no necesariamente se pide o se exige todas las emisoras de radio si quieren cuál es mi punto de vista que yo había tratado el tema de lo de PNH lo saqué a colación pues digamos que es una es una es una una cuestión que se hizo en el legislativo que de verdad no ha funcionado mucho pero a la vez también funcionó un poco como tal con ley de verdad no está cumpliéndose aquí podríamos decirlo acá son quitados no se está cumpliendo pero yo nombré como una oportunidad para entrar a radio porque es una necesidad que tienen las emisoras las emisoras necesitan PNI y un productor que quiera entrar a una emisora un locutor que quiera llegar a una emisora lo primerito que le va a preguntar el gerente del coordinador la persona con la gente tiene PNI y esa persona va a decir no yo se va a salir corriendo a buscar un amigo que pierde PNI por eso o sea si tienes PNI este momento se va a ayudar ok 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 tenemos una pregunta de Carol Andrea Nava que dice ¿por qué la radio se ha vuelto un medio exclusivo y cerrado solo para aquellos que pueden costear el espacio? no depende de la manera como negocian hay estilos de radio dependiendo también de la audiencia y de la de la de la cantidad de gente que tenga como radio escucha es que negocian de manera por ejemplo hay radios que venden el espacio como tal como esa persona pregunta diciendo bueno vendo una hora de programa un sábado por ejemplo y eso y el que entra es la mitad para la radio y la mitad para el productor nacional independiente esa es una manera de negociar hay otras radios que solamente le pagan un sueldo al locutor que está en una guardia diaria de un número de horas determinadas y hay otras radios que simplemente utilizan el cupo como forma de pago el cupo es la publicidad que ustedes que cada uno de ellos dice en sus diferentes programas la publicidad generalmente hay clientes que son solamente de la radio y al locutor le pagan solamente por la locución y hay clientes que son solamente del locutor y que no cobran a la radio por ello y ese es su sueldo ahí cada estación de radio obviamente tiene una manera diferente de negociar me permiten no quiero estoy casi que dentro de la radio mire hace mucho tiempo me hicieron esa pregunta y como les prometaba arrancando el foro pues yo yo entré a la radio sin ser amigo de ningún directivo de radio sin ser amigo de ningún gerente de producción yo creo que todo radica en las ganas que tú tengas de hacer radio y que estés consciente de que de que puedes de que estás capacitado para hacer radio y que puedes hacer una buena radio en la medida en que vayas con esas ganas y que sientas que tienes la capacidad de estar en una radio porque como les decía la radio no es para mí en mi caso particular no es una moda para mí la radio es un estilo de vida forma parte de mi vida yo digo que la radio es un negocio divertido pero no creo que sea la radio exclusiva para una de ellas pero si hay que estar claro evidentemente que tú tienes que tener condiciones para estar frente a un micrófono tener la capacidad de poder hablar de manera apropiada ante un micrófono para la persona que se está escuchando hay algo que yo critico a lo mejor me van a caer encima pero yo soy uno de los que insiste en mantener el tema de la buena adicción al aire porque bueno para eso están los oyentes para que para que tú de alguna manera los eduques y los eduques el oído y dices oye que bien que bien habla ese doctor actualmente no se consigue con cualquier cosa en la radio yo critico mucho yo critico mucho el mandibuleo en la radio esa irreverencia que a veces no sé si le haga daño al idioma y creo que nosotros estamos precisamente ahí para respetar el idioma y de alguna manera bueno trasladar esa buena manera de hablar al oyente para eso somos locutores por eso tal vez no hablamos normal no habla el resto de las personas tenemos condiciones para eso que humilde vale perdón perdón ok tenemos otra pregunta que peligro vale yo soy así espontáneo por eso trabaja en la radio aplaudan que el conde me pagó como es la remuneración del productor la paga la radio o lo paga el locutor pregunta cuál Rodríguez pero eso depende hay casos donde hay una que trabajan en la producción que son costeadas por la radio pero algunos programas específicos en quizás una audiencia superior quizás el lujo de escoger ellos sus propios productores necesitan alguna algún requerimiento específico para esa ese programa pues nada tiene un bueno aparte para un productor pero generalmente lo paga la radio y a veces incluso hasta son compartidos sino que lo diga el señor Omar que está por ahí bueno hay un hay un montón de preguntas hay un montón de preguntas la verdad tanto por el hashtag como por el por el por el chat me voy a me voy a atrever a darle el pase a dos personas que quieran preguntar por audio tenemos que organizarnos para que no salgan todos a abrir el micrófono y puedan interactuar con los ponentes hay una persona hay alguien que quiere hacerlo Fran Monroy la quiere hacer en vivo Mariana estoy leyendo Ayerín Real Fran Monroy el peso pesado de la radio ok adelante Fran la pregunta bueno voy a hacer primero la precisión de acuerdo al ordenamiento jurídico de Venezuela y después la pregunta el ordenamiento jurídico de Venezuela un locutor lo que debe hacer un periodista lo que debería hacer es entrevista al aire y un PNI pudiera desarrollar cierta parte del contenido al aire pero necesita tener al menos un locutor al lado para hacer la atención comercial eso es lo que en teoría dice la ley de telecomunicaciones ok la pregunta hasta que punto y esta es una pregunta autobiográfica yo soy considerado un especialista en telecomunicaciones amo la radio creo que puedo hacer otras cosas para la tecnología en radio pero siento que a veces me encantillan ¿es bueno o es malo ser especializado? ¿quién quiere responder esto? ¿lo puede responder a Gonzalo? ¿de repente hay antes que se lo duerma? no, no estoy durmiendo estoy escuchando todo el mundo Gonzalo se tiene que parar ahorita tengo que parar a cuatro no Fran yo creo que no o sea creo que hay una especie de situación en este caso de la tecnología yo creo que uno tiene que abarcar y enfocarse en lo que uno más le gusta tratar de abarcar todo a lo mejor no lo vas a lograr hay pocas personas que son especializadas en algún tema específico conseguirlo es muy complicado un buen analista político un buen economista un buen conocedor de tecnología son muy pocos los que tienen la certeza y los que tienen tal vez el dialecto que tienen las palabras que tienen los términos para tener un programa o para tener un espacio en alguna entrevista lo que yo si considero es que tal vez hacer un programa y eso me puede corregir Omar o me puede corregir el propio Fabio o Abelardo tener un programa de tecnología toda la semana se puede hacer hasta tedioso yo lo tendría una vez a la semana para que las personas interesadas en ese tema sepan y se concentren en que a una hora específica un día específico yo voy a estar ahí perfecto Gonzalo muchas gracias yo quisiera agregar ahí en el caso en el caso de las especializaciones en radio sí comparto parte de lo que dice Gonzalo pero creo que no te tienen que encasillar yo creo que los colaboradores son importantísimos en todo programa de radio una especialización siempre es muy buena los grandes colaboradores siempre tú los estás buscando para que digan la última palabra o te aconsejen eso no significa que tengas tú profesionalmente que encasillarse yo sí creo en la especialización creo que la gente tiene que explotar su punto fuerte Fran es una persona activa en las redes una persona que creemos mucho en la radio venezolana y de verdad cada vez que tú tienes algún problema alguna inquietud tú sabes que Fran Monroy si tú no lo llamas él va a aparecer entonces es como un superhéroe un superhéroe tecnológico entonces yo creo abiertamente con todo el cariño que te tengo creo que la especialización no es nada malo encasillar a las personas sí ahí sí comparto algo con Gonzalo pero depende en que te estés especializando si tú eres especialista en pintura del siglo XV y haces un programa diario claro que va a ser algo aburrido o depende en qué radio estés pero tecnológicamente hablando creo que cada vez hay más aperturas y ese tipo de programas nos encanta escuchar cada vez más gente hablando de tecnología nos encantan los foros de tecnología aunque usted no lo crea y además complementando quisiera opinar sobre el tema complementando un poco lo que dice John me parece que al especializarte en el caso de Fran por supuesto todo lo conocemos acá en Venezuela en el caso de Fran en el caso de todos los especialistas en cualquier área se puede convertir incluso hasta en un influenciador haciendo buen uso de todas las herramientas tecnológicas redes sociales etcétera entonces yo soy partidario también de especializarse en una fuente porque se le puede sacar mucho provecho y además se puede monetizar muy bien la especialización ese es otro tema Gonzalín Gonzalín si quieres si quieres hermano tranquilo retírate porque sé que te tienes que parar las 4 de la mañana y no es fácil aquí te están mandando a tomar café pero tienes que tienes que descansar no es fácil claro la Andrea nos quiere saludar y sería la última opción para despedirnos y cerrar el foro para despedirnos y cerrar el foro hola saludos a todos y muchísimas gracias gracias por la oportunidad de brindar esta información y el foro para todas las personas que bueno estamos enamorados de este trabajo de esta profesión que hace tanto tiempo he marcado una diferencia sorprendente en la forma de hacer radio no sé si me estén escuchando no sé si me escucho claro sí, sí un poquito un poquito de interferencia pero se escucha claro gracias por esta oportunidad también quería darles una última pregunta porque creo que es importante también saber ahora con este foro que nos queda también como una enseñanza ¿qué considerarían ustedes se debe mejorar en la radio en Venezuela? ¿qué piensan ustedes que se pueden mejorar si lo pudiesen responder? sería genial quería darles mi beso mi abrazo y bueno mi admiración a todos ustedes espero conocerlos algún día en persona ¿qué le hace falta a la radio en Venezuela? lo que le hace falta al país lamentablemente no, no, no no lo digo en serio porque yo siento que nosotros en la radio y la industria publicitaria la cual no nos ha explicado de la cual dependemos tanto se ha visto sumamente golpeada por la situación del país como todo pero desafortunadamente nosotros vivimos de la publicidad y por mucha audiencia por mucho buen rating que nosotros tengamos en nuestras diferentes estaciones de radio nosotros lo que necesitamos es que el país se enderece un poco más para que nuevamente las inversiones la publicidad los clientes tengan productos que vender y que a través de la radio los puedan promocionar para nosotros estar allí y ser un puente para ellos no porque solo sea un negocio para nosotros ganar dinero pero eso obviamente va a repercutir en que podamos comprar mejores tecnologías para tener mejores equipos para poder renovarnos para que la gente no se vaya del país y quede en el país haciendo el trabajo porque se siente incentivado porque puede vivir de eso yo pienso que eso es básicamente lo que hay que mejorar yo quiero agregar algo si me permiten está en el baño no, no yo quiero agregar creo que hay elementos que son primordiales y que creo que le hace falta a la radio responsabilidad pasión y ganas de hacer y ganas de hacer buena radio creo que creo que que estos tres elementos deben prevalecer a la hora de hacer radio y que allí yo voy a hacer un paréntesis aquí recordando algo que yo viví con John Fabio hace mucho tiempo atrás cuando yo estaba muy pequeño recuerdo que solo existía la radio AM y eran famosas las radionovelas cuando tuve la oportunidad de trabajar en 107 antes de que fuera John Fabio recuerdo una de las experiencias más maravillosas de la radio que yo conocí cuando John Fabio rodeado de un montón de talentos y gente importante desarrollaron un proyecto que en ese momento era titánico y digo titánico porque la tecnología no permitía que se hiciera una especie de radionovela como se llamó en ese momento Doctor Beat y Megaplay y cada uno de los talentos de la radio en ese momento interpretó un personaje y fue de verdad entre postproducción escogencia de los temas y la redacción del mismo una cosa increíble ahora hoy en día si entiendo que en estos días sería mucho más sencillo en el sentido de que la tecnología te ayudaría más pero siempre tiene que haber un talento y una pasión que se encargue de hacer cosas como eso me tengo que despedir me despido disculpe feliz año nos vamos todos quiero agradecerle a todos los ponentes a todos los foristas por su entrega su dedicación por el buen trabajo que hicieron hay cosas que tenemos que corregir las vamos a corregir vamos a seguir haciendo vamos a seguir haciendo estos foros porque la idea es que nos revisemos también nosotros bueno como gremio nos profesionalicemos sigamos creciendo y bueno vamos a mantener estas iniciativas Abelardo Sello quien estuvo al frente de todo este proyecto felicitaciones junto con Daniela González también en BDM Radio muy bien agradecidos Jonathan estupendo Omar estupendo Gonzalo mi cariño eterno John Fabio John Fabio es de esos invitados que tú dices de esos coleados que tú dices coño que bueno que vino que lujo Alejandro Méndez muchísimas gracias que una pena que Miguel Sotby no haya podido conectarse porque cuando tocamos en los usuarios y no se pudo conectar el mes próximo tenemos que hacer otro foro vamos a involucrar a talentos de toda América Latina en estos foros para retroalimentarnos y poder retroalimentar a las nuevas generaciones ese es el sentido que tiene estas charlas estos foros estos seminarios Frank Frank si me permite Frank es que se quedaron muchas preguntas y bueno básicamente todos vimos nuestros puntos de contacto ahí están los twitter están los correos electrónicos por favor no duden en escribir en comunicarse con la duda que tengan con la persona que creen que tengan para eso están esos puntos de contacto si les queda alguna duda creo que bueno de parte de todos estamos ahí a la orden para responder las inquietudes que se hayan podido quedar claro que sí claro que sí esto se grabó y lo vamos a poner a disposición a partir de mañana en nuestro canal de youtube para que la gente que lo pueda ver o sea lo quiera volver a ver lo vea y la gente que no pudo entrar también lo vea y lo vamos a empezar a correr por todas las redes sociales entonces los vamos a ir mencionando de manera que la gente pueda ver el foro completo en youtube Frank yo quiero agregar algo adelante rapidito bueno aprovechando este momento además que tengo mucho tiempo sin verlo yo tengo que agradecerle mucho a John Fabio Bermúdez cuando yo apenas tenía 21 años en Planeta 22 años y escuchaba los bonitos de John Fabio coño carajito coño carajito yo creo que yo creo que John Fabio revolucionó la radio en Venezuela con la llegada o con el trabajo que hizo en la mega con el trabajo que hizo en la X con el trabajo que hizo en Planeta con el trabajo que hizo en FM y luego de años de uno crecer y de uno madurar y de uno darse cuenta que esos gritos que esas peleas que esas discusiones que tal vez tuviste al inicio de tu carrera sirvieron para algo y de verdad John agradecido por primero haber trabajado en una de las emisoras que tú dijiste y agradecido que le hayas regalado tanto a la radio venezolana eso es bravo 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 gracias gracias muchachos John es un duro y como dice Gonzalo una de las cosas que se valora en la radio moderna de Venezuela es lo atrevido que ha sido John Fabio en todos los conceptos que ha desarrollado y lo sigue haciendo bueno ahí está cuando donde presentaba el APRA bueno digamos el cerebro de esa de esa operación de la APRA de esa operación fue John Fabio John Fabio siempre trata de ir un paso adelante y bueno coincido con Fran es un lujo que haya estado acá con nosotros siempre a la orden yo creo que un próximo foro si me invitan y no me tengo que coliar le voy a hablar le voy a hablar un poco más acerca de Labra y sobre el trabajo que estamos haciendo en México con la cadena EXA y esto de Labra que de verdad lo están llevando a otro nivel eso si es importante que todos los conozcan y vean que es lo que va a pasar con ese tipo de radios lo que están invirtiendo en estos sistemas es increíble excelente cuenta con eso en el próximo foro vas tú adelante John Fabio no yo me pongo a coliar igualito pero no te vas a coliar te invito a comerle la vaina bueno lo quiero feliz año adiós feliz noche chao Gonzalo chao muchacho chao a todos Omar, Jesús, Alejandro, Jonathan Gonzalo, Santiago, John un abrazo